¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo he venido a veros, a ver, haced lo que tengas que hacer, pero rapidito. Vale, vamos a ir los contenidos rápidos que tú tienes que irte. Eso, porque yo me tengo que irte. Tú te tienes que ir a Córdoba. Claro, es que yo tengo función. Vamos presentando y te llamamos enseguida. Vosotros haced lo que tengas. Pero no te vayas. A ver, venga. Nos quitamos cosas y entras tú. Venga, hasta ahora. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Me he quedado... Pero me quedo muerto. No, moribundo. ¡Pues claro! Pero si no estamos... Eso digo que yo... ¿Qué? ¡Ay! Muy buenas tardes, público. ¿Qué tal? Bueno, prepárense para sudar. ¿Por qué digo esto? Porque de nuevo ayer, como siempre, gracias a ustedes, este programa fue líder. Pero siempre va a ser líder todas las tardes. En los nuestros. ¿Siempre va a ser líder? Esperemos que sí. Por favor, esperemos que sí. Pero tenemos que dar la gracia siempre y lo hacemos bailando y sacándolo a relucir. No, no, hay que celebrarlo. Venga, público. ¡Público, venga! ¡En casa también, arriba! ¡En casa también, arriba! Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos, no puedo parar. ¡Tú! Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas, yo comienzo a temblar. ¡Un día! ¡Gracias! 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 Bueno, público, que tienen el mayor arrozal de Europa. ¿Lo sabéis vosotros? Allí sembrado en la calle Málaga lo tienen y pueden ustedes avistar 150 aves diferentes. Se lo digo de verdad. Van en fila india, las tienen ustedes y ahí están, fíjense qué maravilla, por Dios. Sobre todo al atardecer y al amanecer, que es cuando se mueven por allí. La de esa abajo, la de en medio, la de arriba, la del lado. Eso está lleno de pájaros todo. También alguna pájara he visto yo y pajarracos. Sí. Y cuando llega el verano, pues claro, quieres que no. No quieres que te moleste, maestro. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Yo tengo una picadura aquí. La belleza del lugar y de su gente puede con los mosquitos y con todo. Esta tarde nos visita Isla Mayor, Sevilla. Y la mayor, Sevilla, que también vienen concienciados de que hay que seguir ayudando a los más necesitados, por eso hacen una aportación generosa de 93 kilos de productos no perecederos, que está muy bien. Y... Pero es... ¿Alguno de los kilos es cangrejo? ¿No habéis traído un cangrejo, la madre que me trajo? No perecederos. Pues yo siempre que voy allí llevo cangrejo. Vaya, hombre. Bueno, escúchame. La cifra total, 19.713 kilos. Y además, si os parece bien, una parte de esa aportación que traes irá también destinada a Ucrania. ¿Les parece bien Isla Mayor? Sí, hombre, claro que les parece bien. Pues hecho, perfecto. Y merienda. Yo ya le he echado el ojo a la tortilla, que viene picada con la de ayer. Porque claro, la de ayer, Juan, era muy buena tortilla, pero es que fíjate la de hoy. Qué buena pinta que tiene, porque yo pienso... Y el bizcocho casero, ¿eh? Bizcocho casero, pues un trozo de bizcocho, un trozo de tortilla, un trozo de bizcocho más un bocadillo de bizcocho y tortilla. Juan, ¿cómo te vas a hacer eso? ¿Lo has probado? No. Ahora lo vas a probar. Mira. A ver, qué buena pinta, por favor. Mira qué costado más bueno tiene. ¿Quién ha hecho la tortilla y quién ha hecho el bizcocho? ¿Lo has hecho el bizcocho? ¿Lo has hecho el bizcocho? Un aplauso, por favor, para esa señora. Hombre, por favor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Maripepa. Maripepa. Bueno, pues otra señora más. Es que tengo que memorizar tantos nombres porque te prometo que moriré con tu nombre en mis labios. Lo último que diré será... Maripepa. Maripepa. Bueno, gracias y la mayor por estar aquí con nosotros. Maripepa. Maripepa. 스� Maripepa. ¡Que esto es la familia de Ana, Juan! ¿estamos ya celebrando Halloween? Niño muerto, niño muerto! ¿Joder? Niño muerto. ¿Pero qué? ¿Pero qué no es Halloween ni qué niño muerto? Niño muerto. Pero... Pero, ¿niño, que te has escapado y están muertos? ¿Has visto a mi madre? ¿A tu madre? No. ¿Porque me ha escapado? está escapado ya estamos con lo de halloween niño muerto no le digáis a mi madre ha visto mi madre no lo que más capa hoy niño niño a correr muerta me tiene a mí encerrada en vida me tiene el niño cada vez que se escapa de la tumba me da el día niño quieto 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 niño punto muerto quién es la enganchado la capa en la cola quién es que soy la muerta que me parió soy su madre juan soy su madre soy muerta verdad pero soy su madre lo que pasa que el niño me tiene a chicharrar que te he dicho 28 millones de veces que no te salgas solo de la tumba que en la calle muchos peligros o más o más que o más que o más que o más que de odio a muerte a correr está todo el día corriendo vaya 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 tarde no lo voy a quedar niño que no estoy yo ya para correr aunque tengo un asiático un lumbago un rehúma no más que las piedades en la tumba niño quieto para stop punto muerto niño hijo te he dicho ya que te pares que hoy el día es festivo para nosotros y te tengo que terminar a arreglar para que esté guapo para no más pero no sea no haga la guarrería no se escupa usted en la mano escúpele a él directamente yo quiero de momia de momia no hay te aguanta con lo que te he traído porque porque es lo que toca pero más yo quiero de aguanta que no hay de esto como seguir para sangre era para sangre te avisé hace 128 años aguanta con lo que hay que de momia no hay que era de momia de momia no para quitarme el gusanillo de que no había de momia había de vampiro que no hay de momia que hay de vampirito porque no lo estás viendo de vampirito te avisé me avisaste cuando hace 186 años aguanta una amiguita para quitarme el gusanillo más un pico aquí los vampiros llevan aquí un pico porque este pico mira no te está pasando quieto para quieto paraíto no me vaya de la tarde ah tú quieres que te pique no 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 quieres que te pinte el pico Eva no 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 gracias a cual le pegaría muy bien el migotito a lo que vamos viene de revisárselo y no se lo pinte que necesito echar tiempo encima Juan para la fiesta venga niña ahí a mi no me dejes el muerto como que no te dejes el muerto a ti lo que el niño necesita me va a perdonar usted es celebrar halloween como todos los niños jugando bailando corriendo por las calles pidiendo y haciendo trucos tratos vamos un poquito de jugueteo que bonito los dos que bien compañeros niño pero puedes decirle tu muerto por dios niño no quería niño ahí tiene el niño que está de muerte que gracioso eres no está de muerte no tú te vas a venir conmigo toma niño ya corre niño quieto quieto para mi cago niño estate quieto niño punto muerto mira lo que está menos mal que tendrá usted caramelo como caramelo 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 tengo yo a millones tengo yo de caramelo esto tengo yo caramelo a millones de por qué porque son de la cabalgata de 1734 que cogí yo 27 kilos de caramelo tú quieres una poquita de agua niño dale agua al niño muchos caramelos niña estate quieto al favor espérate que viene aquí Raúl bebe el agua niño no es niño qué actrices se va cómo hace que se asusta eh no es otra vez que para oye escúchame una cosa tómatelo con calma niño se va a poner malo el niño eh niño a tus muertos que fresquita no no que bueno oye un momentito coja el niño oye este te lo puedes llevar que no tiene donde caerse muerto no no quiero caramelo no quiero caramelo más que la bocata del público no del público no que se va para el público te lo voy a dejar en tu camerino guanquí mira mira escúchame cuidado mi camerino es el que pone Eva está aquí quieto punto muerto se te decía que mi camerino es el que pone Eva vale lo que tú y yo ya me ha hablado que os vayáis los dos esto no sirve de nada no espera Bueno, a llegar el momento. Ha llegado el momento. Pero no tanto como Enrique, ¿no? Ha llegado el momento. Un poquito más, un poquito menos. Ha llegado el momento. ¿El momento de qué? De tener aquí en nuestro plató al mayor experto de caballos de toda Andalucía, por no decir de toda España. Pero es Romero. Y viene a contar... Parece que está hablando de una ganadería, Juan. Es que es así. ¿Es así? Es así. Bueno, que viene a contar dos cosas que tenemos que prestar mucha atención. Como siempre, todo lo que él cuenta es interesante. Adelante, Juan Ramón Romero. Es que se ha atropellado. ¿Se ha atropellado o qué? Cada uno entra como quiere. No, es que no se ven bien. No, es que no se ven bien. Mira, ya están aquí. No, yo lo que creo es que querías entrar galopando. Ramón te ha salido muy bien. He intentado hacer galope, pero no me ha salido. Exactamente. Bueno, mira, Juan ya ve imágenes de caballo en Pasadena. Yo me he quedado de la del caballo, ¿eh? Nos quedamos embelezados. Madre mía. No, de yeguas. Todos estos son yeguas y potros, ¿verdad? Sí, sí. Mira, por ahí están subiendo. Allí arriba hay un altiplanicie. Pero eso para los animales no es fácil. Al revés. Digo yo que ya no puedo. Sí, ya no puedo más. Pero bueno, para arriba voy. Pero ¿qué estás haciendo? Esto lo vamos a ver mañana. Mañana va a ser espectacular. Creo que vas a Jaén. Sí, mañana voy a Jaén. Y vamos a ver cómo estos caballos en libertad viven en un altiplanicie, pero tienen que bajar y subir y hacen su ejercicio por ahí. Eso es buenísimo para ellos, para tendones y para cascos. Totalmente. Bueno, tú eres un experto. No, hombre, no. Todos los animales que hacen ejercicio y no lo hacen solamente en llano, sino que suben y bajan. Eso es maravilloso. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Jaén, pero creo que también te vas a Córdoba. Mira, hacemos una cosa. Juan Ramón, él se va a Jaén y yo me voy a Córdoba con los árabes. Ay, no, nos partimos, ¿no? Yo pura raza española. Háblanos de los árabes. Sí, sí, sí. Y ella a los árabes. Venga, háblanos de los árabes. Mira, mira, qué belleza, por Dios. Bueno, el árabe, sabes que es la base prácticamente de todos los caballos en España. Cuando llega el árabe, los mezclan con los ibéricos y lo curioso, por ejemplo, del árabe es que es una raza mejorante. Mejorante. Siempre le da ese puntito personal del caballo árabe. Pero hay muchas curiosidades. Por ejemplo, el pura raza español es, entre comillas, una fabricación de Felipe II. Que quería hacer su gran coche de la época, que era el caballo. Y es que era necesario para América, para Europa, para todos. Se necesitaba el vehículo de entonces. Y entonces elige Córdoba para hacer allí el pura raza española. Las reales caballerizas, ¿no? Las reales caballerizas. Bueno, lo mejor de todo esto es que vivimos unas aventuras y experimentamos unas circunstancias en el campo, en la libertad, que son fuera de lo común e inesperadas. Yo creo que a mí me ha pasado de casi todo. ¿Y esto cuándo lo vemos? Esto a las 12 y cuarto. Eso es muy importante. Eso. Porque hemos cambiado de hora. Pues mire, ya estamos hablando a notar. Todos los sábados, ¿no, Juan Ramón? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, tú estás ahí. Ah, hola. Con Rocío. Mira, que no os olvidéis. 12 y cuarto. Es que antes todo el mundo nos ponía a las 1 y 10, más o menos, y ya todo el mundo estaba allí situado. Claro. Pero ahora hemos pasado a las 12 y cuarto. Y tenemos unas aventuras... Pero qué día, qué día, lo sabemos. Los sábados. Los sábados. Los sábados. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Los sábados. Hay que decirlo. Los sábados. Que además de ser entretenido y vivir muchas aventuras, a mí me gusta porque aprendemos mucho de caballo. Sí, es verdad. Y los que son más aficionados de toda la vida, me parece que siempre ese puntito más de saber algo más del animal que tanto te gusta está muy bien. Sí, y yo también. Yo también voy a aprender un montón. Claro, seguimos aprendiendo. Eso está bien. No, tú sabes lo que tienes tú. Tienes verdadera afición. Sí. Y tienes, haces las cosas que no hace ningún presentador ni nadie, ningún comunicador crees, que te subes, que montas, que lo vives, que corres, que te implicas, que cómo hace tu hermano. Y a mí eso me parece admirable. Le damos un aplauso. Por favor. Gracias. Te trabaja siempre sin público el pobre, él solo por ahí. Gracias. Yo te veo y te voy a ver, o sea que ya... Te veo también. Estés en el brujuelo o donde estés, te voy a ver. Mira, mira qué caballo, qué espectáculo. Juan Ramón, mañana cita apuntada. Todos los sábados, 12 y cuarto de la mañana. 12 y cuarto, la cita con todo caballo, no lo olvidéis. No lo olvidamos. Que siempre hay sorpresas. Siempre. Muchas gracias. Te queremos. Suerte. Bueno, y ahora atención, porque por ser viernes tenemos hoy una historia diferente. Y luego, claro, quieren que lo cuente todo rápido, que en tres minutos haga la presentación, pero ¿cómo se cuenta esto si es que esta historia es de Expediente X? Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que va a sonar a que hacemos lo de todos los días. No. Yo que recuerde en todos los años que llevamos en el programa, es la primera vez que va a suceder lo de hoy. Sí. Una historia que nos va a sorprender. Lo que podemos decir es que este hombre y esta mujer... Ten cuidado lo que vas a decir. Se llaman Antonio y Marluce. Eso lo puedes decir. Eso sí, ¿no? Sí. ¿Puedo contar alguna más? Sí. No cuente más. Por ejemplo, podemos contar que ahora mismo son pareja. Bueno, no. Sí. No. Sí. Ay, Juan. Sí, sí, sí lo son. O no. Es que no sé, ¿qué digo, MM? ¿Voy bien por ahí? Vale. Bueno, eso se lo podemos preguntar a los compañeros de En Compañía, que son los que de verdad han peleado esta historia, la han también disfrutado, para que vosotros la contéis muy bien. Porque esta historia es muy diferente, muy especial. Es una historia que no es una historia al uso. Esta historia, por eso le decía a los compañeros de redacción, porque no esperábamos nadie que nos contaran esta historia a Antonio y Marluce así. Pero como te veo tan aprehensivo, Juan, te diré que ellos... No, pero no digas nada, qué manía. Pero si ya hemos dicho que es algo que nadie ha visto, que no lo hemos vivido en el programa, pues ya no lo desveles ahora. No lo desventres. Muy bien. Eso es en catalán, a lo mejor. Ya lo sé, pero a lo mejor hay que decirlo en castellano. Oye, son 13 años y nunca se había dado esto. O sea, que lo vamos a contar luego. Bueno, tira, a ver, ¿quién más viene? ¿Quién viene? ¿Francisco? Sí. ¡Francisco! ¡Eh! Te he dicho que no hay tiempo. ¡Francisco! Vale. Bienvenido, Francisco. 53 años, es un hombre joven, viudo y que vive en Almuñécar, Granada. Nos va a contar una historia con respecto a la dureza de su vida. Quedarse viudo tan joven a los 39 años del amor de su vida hizo que le marcara tanto, 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 que realmente ha necesitado 14 años para sentirse preparado y tener ganas de buscar otra compañera. Bueno, esta tarde volverá, por supuesto, a intentar tener suerte en su vida e intentar a volver a enamorarse. Mucha suerte. Vamos a intentar ayudarte. Y también tenemos a Josefa. ¡No! ¿A no, Josefa? No. ¿Entonces quién es? ¿Peppa me va a dar tormento? ¿Peppa me va a dar tormento? ¡Peppa! ¡No me des tormento, Peppa! ¡Ya! Yo también tengo que callarme cuando haces una semana. ¡Claro! Ni Josefa... Buena cosa la habéis enseñado. Me la han enseñado, como tengo permisito, como ni Josefa ni Peppa, Juan. Ella se llama chica, ¿y toda la vida la han llamado así? Sí. ¿A que sí, chica? ¿Chica? Sí. Chica. Aunque tenga 77 años, ella es chica. ¿Y cuando celebras el santo? Los 10 a 12. Ah, cuando te interesa eres Peppa, ¿no? Pues claro. De verdad, parece de ir la mayor, no tiene vergüenza ninguna. Bueno, nos va a contar qué viuda que viene. Sí. Desde Pilas, en Sevilla. Y asegura, sin duda, que los años más felices de su vida fueron los que pasó junto a su marido, que falleció con 54 años. Luego tuvo una segunda pareja durante 22 años. Vamos a decir que los últimos 13 realmente fueron una relación de idas y venidas. Por tanto, aquello ya acabó y ahora lo que necesita y le gustaría sería ilusionarse de nuevo y encontrar de nuevo un compañero. Así que suerte, ahora hablamos contigo con el resto de invitados. Bueno, pero ahora vamos a relacionar esta música público con alguien que vaya vestido de alguna manera. ¡Suscríbete! 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 Bueno, público, él ha dicho que estaba. Ha dicho, nos hemos dado toda la presa que hemos podido. Hemos quitado contenidos porque él tiene que estar en Córdoba y él tiene una personalidad arrolladora. Y lo que él dice, va a misa y vuelve. Y vuelve. Bueno, un hombre, ya lo han visto y la conocen perfectamente. Nosotros le queremos, le admiramos porque tiene mucho talento. Y él a Andalucía, adora Andalucía. Por supuesto, adora Andalucía. Pero él canta, baila, hace teatro, enseña y todo lo hace bien. Está con nosotros Ángel Yacer. Aquí estoy. No, no. ¿Qué tal? No puedo ni hablar, mira de esto. Llora, 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 ya puedes llorar. Mira, como lo habéis hecho tan bien, habéis ido tan deprisa. O sea, yo eso, tenemos tiempo. Ay, me doy mal. Ahora tenemos tiempo. Claro, que ya me has hecho, claro. Hombre, no, estoy bien aquí, nada más que nada para estar con vosotros. Oye, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que bien. Siempre me da alegría verte. Te lo he manifestado en otras ocasiones, pero es verdad, nos llevamos bien. ¿Por qué tengo esta energía buena? A pesar de tu carácter. Bueno, cuando estoy de malas, estoy de malas también, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a los sitios. Claro, me quedo en casa. Yo voy igual. Claro. Oye, si todo el mundo hiciera lo mismo... Pues el mundo sería mejor. Hombre, totalmente. Claro. Me parece muy práctico. Bueno, voy a hacer un mínimo resumen. Este hombre presenta, hace musicales, juramenta como jurado que es, y dices, y yo también lo he dicho en alguna ocasión, que eres entretenedor. Es importante, yo creo que más que nunca ahora, tener a la gente con buen ánimo, entretenida, ¿verdad? Ay, sí. La verdad es que, mira, ahora con... de hecho, ahora estoy de gira con la jaula de las locas, que es esto, mira lo que sale ahora aquí, detrás. Sí. Y esto no es... Uy, qué feo es todo algo aquí. Que no sale feo, sale joven. Pero ¿por qué ponés esta foto tan horrible? No, pero aquí no. Para que veamos la comparación de lo que has ganado, Ángel. Ah, vale. Ha ido ganando por el tiempo. Es verdad que durante el tiempo ganamos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta que se produzca la defunción. Hasta que... Pero bueno, entonces, con la jaula de las locas, de hecho, pues, claro, la gente es tan feliz cuando hago esta obra, salen tan felices del teatro al cabo de dos horas y media, que es un placer dedicarme lo que me dedico. Y el momento que soy más feliz del día es justo antes de empezar la función. Cuando estoy a punto de empezar, pienso, de aquí dos horas y media, todos estos que están sentados aquí, se van a ir a su casa felices. Y no lo saben. Y yo sí. Y entonces, claro, esa ilusión es tan... por eso estoy de gira por todas partes. De hecho, hoy estoy en Córdoba. Estoy aquí, pero me tengo que ir a Córdoba. O sea, que tú realmente no estás aquí. Sí, sí, lo has comentado un poco por encima. Pero de aquí dos semanas voy a Sevilla, ¿eh? Ah, vas a hacer gira por Andalucía. Oye, he estado en Málaga. Qué bueno. En mi tierra. Claro, he estado en Málaga. Ahora, este fin de semana estoy en Córdoba. La semana que viene me voy a Coruña. Y la otra, a Sevilla. Aquí a la Cartuja, ¿cómo se llama? Cartuja Center. El Cartuja Center. Qué bueno. Qué bien. Ahí. O sea, que vendréis a verme. Hombre, no te quepara menor duda, vamos. Es que seréis felices, seréis felices, ¿eh? Pues yo quiero ser más feliz siempre. Así que yo voy a ir a verte. Pues yo me dedico a eso. Pues yo quiero verte. Sí, porque a mí la negatividad, la cosa esta, el conflicto, los gritos, el buscar las cosas malas, todo eso no me gusta nada. Incomodar a alguien. Incomodar a alguien no me gusta. Yo soy... Pero la temática de... Ay, perdona, Juan, ¿por qué? No pasa nada, pero si no te importa. Es que, claro, ¿por qué os ponen a dos? O sea, con uno ya hacíamos. O sea, o ella o tú. ¿Sabes lo que pasa? Que ella, no pasa nada que me interrumpa, pero yo, cuando no volverle a hablar, ¿sabes? Porque me tocaba a mí, básicamente. Como él ya ha hablado, pues ahora me toca hablar a mí. Pero pues habla a tu hija. Entonces ahora él se desconecta. Bueno, pero cómo está. Pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? A ver. Es que no hay buen rollismo aquí, como en tu obra. Pero es que... Bueno, a ver, ¿a quién le toca? Me toca a mí, Ángel. Me toca. ¿Puedo hablar? A ver, ¿qué habla? Vale. Digo, él está en todo. Le gusta el buen rollismo, estar bien, pero que cuando no quiere, él se va a un sitio feísimo, que no recomendamos para nada ir a la garrocha, desconecta, le dicen que no me pase el teléfono, que no quiero que me molestéis. Sí, sí, sí. ¿Sí o qué? ¿A que me he enterado? Pero ¿cómo lo sabes tú eso? Perdona, hay más cosas que no voy a comentar en público. Bueno. O sea, que también necesitas, necesitas desconectar también del teléfono. Sí, sí, sí. Lo que más me gusta es desconectar. O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que también debo estar en un poco en la crisis de los 50. Voy a cumplir 50 de aquí un año y poco. Y he trabajado mucho, 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 mucho. Y entonces estoy, la verdad, un poco cansado de trabajar. Pero no desilusionado ni nada, ¿eh? Quiero decir, que cada día voy contento a trabajar y me encanta y hacer la jabla de las rocas me encanta. Es que siempre has simultaneado. Es que has hecho todo a la vez. Claro, es que lo hago todo a la vez. Todo a la vez. Entonces, claro, llega un momento que dices, coño, ¿y cuándo voy a disfrutar yo un poco de lo que es eso? Entonces, pues ahora con la garrocha, que ya tengo una casita ahí en la garrocha que es preciosa, que está en medio de la nada, me voy allí y lo único que me ocupo es de cortar los márgenes, el no sé qué, con la garrocha, con los cuantos, el tal, el comprar no sé qué. Ahora estoy haciendo como un tejadito. Estoy haciendo, pues ahí mis cosas, de señor mayor, ya como si estemos ya. Ya voy enfocándome ahí a hacer las cosas. Aún no tengo gallinas ni huerto, pero... Pero queda muy poco. Pero llegará. Todo llegará. Todo llegará. Sí, sí, sí. Oye, la gente valora, es consciente, y lo quiero trasladar al público para que os haya una idea de la dinámica de esta obra, ¿es cierto que hay 140 cambios de vestuario? Sí, sí. Es que la obra es impresionante, o sea, es enorme. O sea, venimos 20 y pico que somos actores, cantantes, bailarines, luego ahí están los 10 músicos en directo, porque además muchas veces las producciones cuando van de gira, pues abaratan gastos y dicen, pues no sé qué. Pero como catalán que no parece catalán, yo no abarato costes. Y digo, yo voy con todo. Y entonces se venió con los músicos, con todo, no sé qué. Entonces ahí el espectáculo es enorme y brutal, la verdad es que es súper chulo. Y entonces a partir de ahí yo me dejo llevar, porque además hablo con el público, hablo más, menos, tal, no sé cuántos. Entonces, claro, todo es como un reloj suizo, es una comedia, es hilarante, te ríes, temeas. Y claro, los cambios de vestuario, por ejemplo, hay una canción que yo me cambio cinco veces de vestuario durante la canción. ¿En la misma canción? En la misma canción. O sea, salgo, esta, no esta, no, bueno, la más guay o que sea. Pero y cantas también. Claro que canto, canto muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, eso lo dirás tú. No, 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 no. Y las 400.000 personas que nos han visto, ¿eh? No, pero yo no lo he visto. Ah, pero por eso tienes que venir. El público lo ha oído. Ha oído a Ángel y a hacer cantar. Claro. Es una increíble duda. Bueno, si tú fueras fan y medio... También dice que canto mal yo. No, pues bueno, pues muéstrale a Ángel cómo cantas tú. Que tú no necesitas ni preparar la voz. Venga, dale. ¿Por qué no ponemos imágenes? Es que me duele un tobillo. Ah, ¿tienes imágenes cantando? No sé, tenemos... Canto, claro. Ah, tenemos así. Ah, pero ¿es en serio que vais a poner cosas de cantar? Claro. Venga, míralo, Ángel. Bandido, bandido. ¿Ese es él? Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré... Pasión privada dos. Mira, mira, lleva la doña. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Sabes que hay que recordar imágenes ponen lo peor que he hecho en mi vida. Sí. Lo más repugnante, los hombros blancos del verano. ¿Sabes lo que te digo? Pero no está tan mal, ¿eh? No, no, se esperaba que fuera peor. Claro, claro, claro. Ellos pensaban que estaría peor y no, no, no. Al final fuiste bastante digno. Tengo verdaderas obras maestras interpretadas. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Bueno, pues eso no pasa en mi obra. ¿Cómo te preparas la voz? Porque eres muy profesional y muy exigente para esto. Pues mira, durmiendo. O sea, dormir es lo más importante. Dormir y beber. Todo el rato estoy bebiendo agua. Beber agua, hidratante. Sí, claro, no, si bebes whisky... No, no digas aquí en el equipo y beber, porque se va a todo el mundo a cuidar la voz ya, ya. No, beber agua, beber agua, no, porque el alcohol además irrita muchísimo las cuerdas, claro. Si me salgo, además de estando de gira, es muy peligroso y además, claro, todos los días vamos a tomar algo después de la función. Si estás en Córdoba, por ejemplo, estoy en Córdoba cuando me cae a Sevilla, mientras tomar algo, no sé qué, claro, no puedes. Vale, pero si yo te asalto y te digo que nos cantes a capela alguna cosa que te apetezca a ti, incluso que puedes meterte un poco en el personaje, que en este caso la peluca es de Groucho. ¿Qué es esta mierda? Esto es la de Harpo. La de Harpo. ¡Calla! ¿Qué es esto? No sirve para nada, pero es la que tenemos. Bueno, pues póntela tú. Se la han puesto miles de personas. Ah, claro, gracias. Si tuvieras que hacer algo para que la gente se haga una idea de cómo es una interpretación tuya en directo, si te apetece, quieres hacerlo y si no... Pero es que no sé cómo... No sabes cómo arrancar con algo... Es que si no estoy en el escenario... ¿Sabes qué pasa? Que en el escenario, como voy a ese estilo de señora y tengo una hora de maquillaje. Entonces, claro, una hora de maquillaje, no sé qué, luego me pongo... Te metes en el personaje. Claro, las fajas, faja, ¿eh? Faja, medias, todo, culo, todo, no sé qué, tal. Me he visto adentro y ya cuando estoy en el personaje ya... ¡Hablo así, ya! Pero ya se me va solo. Pero claro, así vestido, así como estoy... Así en frío, no. Claro, no, no, no. Es que yo os cantaría, pero es que no sé ninguna... Me voy así. Soy esa señora. Pues es un espectáculo. Qué bueno, porque... Este soy yo. Parece mentira. Ese de aquí, este de aquí, esta soy yo. Claro. Increíble. Entonces, si no estoy así, queda un poco así... ¡Oh, qué bueno que te hablo! No, no. Pero la verdad es que yo tengo ganas de que lo veáis. Me da rabia porque luego no vendréis. Porque esos son los típicos que decís que vais a venir y no vuelvo a venir. Oye, que yo sí voy... Córdoba del 27 al 30. Mira, veis, este ya está... No, no, quiero que queden claras las fechas. Córdoba del 27 al 30. Córdoba de hoy al domingo. Que ayer tuvimos un llenazo en Córdoba, ¿eh? Llenazo. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Estoy emocionadísimo. Es que me encanta. Y luego tengo muchas ganas venidas en Sevilla porque yo adoro Sevilla. Pues dinos la fecha de Sevilla. Pues este fin de semana que viene, no, que me voy a Coruña. El otro. Pues ahora de 10 al 13. Y de 10 al 13. ¿Es por la relación que has tenido con Andalucía siempre tan particular, tan personal, de los veranos? Sí, es que me gusta, me gusta. No sé, me gusta. ¿Por qué venías? ¿Y dónde ibas? Pues no, porque una prima de mi madre se casó con un señor de Osuna. Y entonces pues yo iba a Osuna a todos estos. Entonces pues los de Osuna, luego ya se hicieron mayores, vinieron a estudiar a Sevilla. Entonces pues yo me iba a estudiar mayor con ellos. Entonces ya venía a Sevilla. Y entonces no sé qué, la feria de Sevilla, no sé qué. Y entonces la Semana Santa, y entonces pues yo... ¿Lo has pasado bien aquí cuando has venido? Sí. Como no tenía que cantar, podía beber whisky. Bueno, Carlos, te deseamos lo mejor. Ay, muchísimas gracias. Una gira que, como siempre, este tipo siempre da más de lo que yo creo que recibe. Porque es un tipo abierto, un tipo expansivo y un tipo genial. Gracias por visitarnos. Nada, yo estoy encantado. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¡Da recuerdos a toda la tropa! Gracias. Oye. ¡No! ¿He ganado yo? No. ¿He ganado yo? ¿Eh? Me he hecho ya primero. ¡No! 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 A ver, Eva, venga, empezamos con algo un poquito difícil y complicado de manejar. Sí. Vamos a ver si lo hacemos bien. Seguro que lo vamos a hacer bien porque vamos a poner todo el corazón y toda la atención. De hecho, ya ven diferente público y también en casa que nuestros siguientes invitados ocupan sillón doble. Es decir, ya están ambos sentados. Oye, haremos algo distinto de lo habitual porque ustedes saben que normalmente viene una pareja a la que se ha formado gracias al programa, cuenta en su historia. A uno de ellos suele estar en la burbuja, lo entrevista a Eva, luego sale, en fin, esas cosas. Y hoy no es así. Hoy los tenemos a los dos aquí y tiene su explicación. Sí. Ahora mismo el público de Isla Mayor está diciendo, bueno, pero ¿qué pasará ahí en casa? Bueno, pues presten mucha atención porque ellos vienen a contarnos esta tarde, o a darnos, mejor dicho, una noticia que va a cambiar su vida. Bueno, voy a presentarles y luego iremos desvelando, eso sí, poco a poco, porque esto de golpe puede ser muy duro, el misterio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Marluce. Buenas tardes. Bienvenidos a la casa, que es vuestra. Gracias. A ver, vosotros sois pareja, pero no lleváis ni un mes ni dos juntos. ¿Cuánto tiempo hace que os conocéis? Cuatro años y medio ya. Cuatro años. Muy bien. A ver, tú y yo nos conocimos, Antonio, en mayo del 2018. Ese día este hombre vino al plató por primera vez para contarnos que llevaba varios años solo y que la situación, tú ya estabas mal. Tu situación era insoportable. Porque estuviste con la madre de tus hijos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues por lo menos treinta y algo de años. ¿Casi cuarenta años? Sí. Con el paso del tiempo, el matrimonio se separó. Y estuvo luego este hombre más de diez años solo. Solo. Bueno. Como todos los invitados, llamaron unas señoras interesándose por él. Esto se trasladó a una lista. Tú te llevaste tu lista correspondiente. Llamaste a todas para agradecer el interés manifestado. Pero ninguna cuadró. Cuadró. Exactamente. Bueno, menos con esta señora. Antonio, ¿qué viste en esta mujer? ¿Por qué ella sí y todas las demás no? Pues muy fácil. Me di cuenta de que era humana. Lo que tú buscabas. Y lo que yo buscaba. Tú vivías en... En... En Moclín. En Moclín. Allí arriba. En Olivar, ¿eh? Y ella, abajo, en La Vega. Aquí, La Vega. En Atarce. Bueno, desde primera hora, este hombre dice, yo estaba muy a gusto con ella, veía que era una mujer que iba de buena fe. Exactamente. Y él pensaba, esta mujer es la mía. Bueno, eso está... Él ya estaba seguro. Lo que yo estoy también segura es que ni el público ni en casa... ¿Pueden saber de dónde proviene el nombre de Marluce? No es un nombre muy común en España, ¿verdad? ¿Es común este nombre? ¿En Isla Mayor hay alguna Marluce? No. En mi casa hay mucho Merluzo, pero... ¿Pero qué? Pero... Y Merluza. A ver, vamos a poner una música. Pero Marluce, natural. A ver, una pista, maestro. No, yo creo que esta pista, público, ¿suena de dónde puede ser? No es fácil, ¿eh? No. A ver, esta maestro, yo creo que le va a... No puedes estarte quieta con la música, ¿eh? Te encanta. Marlu, te diga el público, por favor, ¿de dónde es natural? ¿De dónde eres natural? Yo soy de Brasil. De Brasil. Siéntate, siéntate tranquila. Siéntate tranquila. Yo soy de un pueblo de Brasil. Pero llevas muchos años viviendo en España, Marluce. 30 años. 30 años, casi nada. ¿Qué te trajo aquí, Marluce, hace ya 30 años? Bueno, conocí un español allí y vine con él y me casé con él. Fíjate, en el año 93, dos años después os casasteis. Y dices que has tenido suerte con todos los Antonios que has tenido en tu vida. Porque ha habido más de uno, tu marido se llamaba Antonio también. Sí, sí. Bueno, no has tenido hijos, toda tu familia está en Brasil. Y al enviudar, Marluce se quedó absolutamente sola y vio en Antonio el compañero ideal. ¿Cómo es él? ¿Es tan bueno? Sí, no es malo. Flamengo. ¿Dices que es respetuoso, Marluce? Es mi niño. Es mi niño, dice. Bueno, es calladito, dices, también. Sí, sí. Y dices que cualquier mujer va a estar a gusto con él. Porque tú ves que es un buen compañero de vida. Sí. Vale. Bueno, ha llegado el momento de desvelar por qué están aquí estas dos personas. Tiene que ver, algo ha adelantado Eva, con su país de nacimiento. Bueno, el hecho de que ellos estén aquí. ¿Puedes decirle al público qué es lo que va a pasar a primeros del año que viene? Bueno, yo pretendo, primeramente, que Antonio esté en buena compañía. Por eso vengo aquí. Pero esto es porque tú te vas a tu país. Vamos a contar por qué ocurre todo esto. Sí, sí. Porque tienes toda la familia allí. Toda, toda, toda a mi familia. Nos somos una familia unida, apesar de que tomo mucho tiempo, siempre viví lejos de ellos, ¿no? ¿Cómo? 30 años hace que no les veas? No, no, 30 años no, porque en ese tiempo de 30 años yo fui tres veces visitarlo, ¿no? Vale, vale. Sí, pero lo que me lleva ahora es que me dé un barjón, ¿no? Estoy un poco delicada y ya no tengo. Antonio necesita una mujer que esté pendiente de él. Vale, eso lo vamos a tratar ahora. Ella dice, me voy con mi familia hace 30 años que falto de mi país, aunque los ha visitado. Sí, sí. Pero cuenta que con 75 años ella quiere volver con su familia. Antonio, ¿tú no te vas con ella? No. No, yo no. Ella que se va, que yo me alegro de que se vaya con su familia, de que esté... ¿Lo comprendes? Sí, 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 perfectamente. Pero tú tienes a los tuyos aquí y tú no te vas. Exactamente. Normal. Hasta cierto punto, normal. Pero esto significaría que este señor se vuelve a quedar solo de nuevo. Eso que yo no quiero. Vale. Tú te irías más tranquila si lo dejas a él acompañado. Acompañado o que sea en una residencia. Si no hay una señora, va a tener que ir para una residencia. Pero antes de una residencia vamos a probar a que encuentre una compañera, que es por lo que habéis venido esta tarde. O sea, vamos a resumir a la gente en casa. Se han hecho pareja con la ayuda del programa. Ha pasado el tiempo. Ella quiere volver a Brasil. Él no va a irse a vivir a Brasil a estas edades. Ella quiere volver con su familia después de 30 años. Él se queda solo. Ella le acompaña para que hoy intentemos que vuelva a encontrar compañera este señor. Bueno, pues estamos a gusto entera de disposición. Lo único que va a haber que cambiar esto, ¿no, Raúl? Aquí habrá que hacer cambios. Marluce, te tienes que ir con Raúl. Sé que no es una cosa agradable, pero... Venga. Y a él le cambiamos. ¡Oh, my God! El baile también, ¿eh? Antonio, puedes ponerte de pie porque le van a quitar... Ponte aquí de pie un momentito que van a cambiar los sillones. Esto lo hacemos para tener menos gasto de sofá. Ahí va. Ahí está. Toma el asiento, por favor. Así que, público, es una entrevista como otra cualquiera que se realiza en el programa todos los días. Lo que ocurre es que en esta ocasión ha sido ella la que le ha acompañado para manifestar esa preocupación y ese interés en que este hombre no se queda solo. Bueno, Antonio, tienes 75 años, divorciado hace más de 25, cuatro hijos, dos nietos, llevas cuatro viviendo en Atarfe. Marluce tiene su propia casa. Sí. ¿Dónde la tiene? Bueno, tiene una en su país, pero esta de aquí también. Vale. O sea que, ¿tu casa está en el pueblo o está cerca del pueblo? Está en el pueblo, pero fuera. Cinco minutos. Vale, vale. O sea, las afueras del pueblo. Muy bien. Bueno, Antonio, ha dicho Juan ahora que tienes cuatro hijos, pero tengo entendido que no los tienes cerca. ¿Dónde están? Uno está en Madrid, dos viven en El Hacha. Y la chiquitilla en Granada. Allí. Todos trabajan, todos tienen su vida. Todos están funcionando. Por tanto, dice que, bueno, yo me llevo bien con todos ellos, incluso con la madre de tus hijos, pero al final te quedaría solo realmente. Claro, pues pretendo tener una compañera, que es lo que necesita uno de otra cosa. Ya está. Antonio, dices que no eres un hombre de bares. No. ¿Incluso te quitaste de fumar hace cuánto ya? Pues ya, nada, 40 o más de años. Dejaste. Pues fíjate, pues bueno, verías que tu salud mejoraría bastante. Pues ya no creo que caiga ni que engorde. Sin fumar. Me quité de la bebida y de fumar. Y del dominó. El mismo día. Y de las cartas. Y de las cartas. De todo, de todo. Y el dominó, que tampoco te gustan. No, no, de que ya yo no digo. Hombre, presenta, entretenece a algo, pues bueno, es normal. Antonio, ¿y el baile te gusta? El baile es de siempre, me ha gustado. Lo que pasa es que ya con los años no he tenido tantas ganas de saltar mucho. Bueno, es que tampoco solo ahora mismo, pues tampoco. Ya. Bueno, la convivencia con esta mujer es estupenda. Y vamos a decir que naciste, ¿dónde naciste? En Domingo Pérez. Esto es una aldea que pertenece a Iznayoz. A Iznayoz, exacto. Es bonito porque hay Domingo Pérez y también Pedro Martínez, que también es de Granada. Somos, atención público, dile cuántos hermanos sois. ¿Cuántos habéis sido? No, izamos, 15. Sí, 15 públicos. Que yo sepa, no nos faltó todavía ni uno, ni una uña. 15 hermanos y los 15 vivos, públicos. Sí, señor. Qué maravilla, ¿eh? Por Dios, que ni una uña que yo sepa nos faltó. Pero diles a cuántos hospitales fue tu madre a pariros. Que yo sepa, a ninguno. En su misma casa... Sola. Bueno, uno de ellos la vi yo parí a mi madre. ¿Sola? Sola, sola, sola. Sola. Madre mía. Eso era una fiega. De esas mujeres no existen hoy. Que no hay, no hay mujeres de esas. Bueno, pues... La más pequeña nació estando él en la mili, público. O sea, que imagínense si ha habido diferencia de... Casa muy humilde. Sí. Ahora la comadre, gloria. Bueno, pues ahora nos contará cómo era la casa, porque era como antiguamente se podía vivir. Y era haciéndola uno mismo, con el pasto, con las piedras, con los palos. Pero después, en esta pausa publicitaria. Este sábado, David Bustamante, una... Pues a las 4 y 28 minutos, estamos con ustedes contándoles una historia realmente singular. Porque es la de un hombre que encontró pareja, gracias al programa, con una señora nacida en Brasil. Que llevaba 30 años aquí en España. Esta mujer ya tiene 75 años, considera que ha llegado el momento de regresar a su tierra y estar con su familia. Y es lo que ella va a hacer. Por lo tanto, este hombre se queda solo. Hoy, ella ha tenido a bien venirse con él al programa, explicar la situación. Ella se iría más tranquila si este hombre quedase acompañado por una señora que fuese del agrado de él. Nos parece muy razonable. Y estábamos contando un poco su vida, la de este granadino, que era el mayor de 15, y es de 15 hermanos. Y que siendo de una familia muy humilde, que vivíais en una choza de pajones, de chamizo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos llegabais a dormir en una cama? Pues yo qué sé, porque como dormíamos uno en lo alto, el otro, como eran cada tres de esos, como antes había las camas, las que había de... Y se juntaba todo de... ¿Se acuerdan de eso, público? Cuando el cuerpo deformaba el colchón y todo se venía encima de que era muy bueno para el verano. Y todo el mundo duchado, todo el mundo lavado de arriba a abajo. Sí. Enjabonadito, perfumado. Madre mía, qué maravilla de ambiente. Y cuando iban contrapeados, los pies de uno correspondían a la cara del otro. Claro, que eso para dormir está muy bien también, te lo digo. Para dormir en la zona esa de Roquefort de Francia. Bueno. Tres en un catre, eso es, dormías mareado. ¿A qué se dedicaba tu padre cuando no estaba en casa? Pues mi padre, yo empecé con cuatro años a guardar marranos. ¿Con tu padre? No. Y entonces mi padre se pegó a los marranos, vaya, de mayoral, de jefe, de... Y ya nos quedamos los dos y con eso ya pues vivíamos perfectamente. Sin dinero, sin dinero, pero la comida nos faltaba. La escuela casi no... Nada. Yo aprendí a leer y a escribir cuando me fui a Alemania. Con 18 años que mi padre me mandó un contrato. Con cinco años, este hombre, cinco años estaba con los marranos. Que no eran pocos, que eran veintitantos marranos. En su juventud, este hombre quiso ser... Con 14 años... 14 años que para hacer más hambre, mamá tenía que... ¡Oh! ¿Dónde vivías? ¿De qué comías? ¿Dónde dormías? Pues comía de lo que me daban, un pedazo de panduro, un... Era lo que comía, no había otra cosa. ¿No sabías ni cuándo ibas a comer? No, de rueda. Había días que pasabas todo el día y la noche y a dos días por la mañana me cogía un pedazo de pan, un... ¿Y dónde practicabas con los toros? ¿En la ganadería? En la ganadería, en la ganadería, en el campo. ¿Por la noche? Por la noche. Bueno, y por el día que cuando había un toro apartado había... A lo mejor estaba apartado porque había peleado, ¿sabes? Y luego cualquiera manejaba el bicho. Pero que era así. Fuerza de pasar mucha fatiga, de día, de noche, a todas. No había otra cosa que no había antes. Y tú dices que la persona que está en esa situación ni se acuerda de las mujeres, ni se acuerda del baile, ni de... De nada. Solo toros. Nada más los toros. A mí me presentaron acá yo entonces niña de dulce y con... Yo no hacía caza o nada. Nada más que a ver dónde podías pegar un... Era hasta yo, mi afición era llegar. Claro. Pero antes era como... Antes el que tenía dinero... Si no había padrino, no había nada. No había nada, no había nada. Fuera quien fuera. Eras capaz de cometer toro, pero... Sin padrino, nada. Con 18 años este hombre emigró a Alemania. Tu padre ya estaba allí. Se fue... Primeramente se fue a Holanda. Y Holanda se pasó de contrabando a Alemania. Madre mía. Allí estuvo escondido un tiempo el padre hasta que ya consiguió situarse y te mandó el contrato a ti. ¿En qué trabajabas tú en Alemania? El contrato que me mandaron cuando yo trabajaba en una fábrica de hacer muebles. Que hacía de sofá, de sillones, de colchones, de muebles. ¿Quién te enseñó a leer en Alemania? Pues me... Me he hartado hasta las lágrimas. Porque estás muy agradecido a ese hombre, ¿verdad? Mientras que yo viva. Para mí, más que ese hombre no hay nadie. Mi padre, hombre, que... Pero siempre primeramente ese hombre, para mí. ¿De dónde era ese hombre? De Almería. Enchufar a Eva para que se vea la rabia. Ella esperaba Málaga, pero han dicho Almería. Y este hombre, dice... Este hombre tuvo la paciencia de enseñarnos a todo lo que cogía por delante. Las cuentas, las letras. Eso era un... Yo no he conocido a otra persona. Humilde, llano, un sabio. Y encima este hombre se puso en Alemania a trabajar y a estudiar técnico electricista. Exactamente. Que tú también eres electricista, ¿no, Francisco? Lo de esta tarde no es corriente, Eva. No es corriente. Bueno, el resto de la familia también emigró. Sí, ya después mi madre... Atiende, porque esto es muy bueno. Tu madre un buen día y sin avisar a tu padre, ¿qué hizo? Cogió a todos los niños, todos los que estábamos. Una formuleta que la alquiló, que la pagó después, cuando llegó allí la formuleta, en fin. Sí, sí. Y cuando nosotros llegamos allí, vaya, yo ya estaba allí. Los demás. Y mi padre vio a mi madre que le decía, Carmelilla. Mi madre llamaba a Carmel y le decía, Carmelilla, ¿qué haces aquí? Con un puñado de críos. Todos. Estábamos ya los... No, estábamos 14. Porque ayer en Alemania... O sea, se presentó tu madre con 13. 13 y ella. Sí, no, 14 y ella. Bueno, tú ya estabas ahí en Alemania. Bueno. En Alemania conoció con 24 años a una granaina. Conociste allí, ella era de Pinos Puente, aunque veraneaba en Isla Mayor. Y tú le llevabas cinco años, dice ese hombre. No le hice caso al principio, pero cuando te fuiste del pueblo... Sí, empecé, digo... Esta es la que a mí me gusta. Y fui allí, porque ya nos conocíamos... Antes habíamos estado nosotros también viviendo en el pueblo donde vivía ella. Y entonces yo... Fin, que me lié y que nos liémos y que ya vino ella un día, ella con su hermano, al baile, en fin. Sí, las cosas de los novios. Una mujer fuera de serie. Sí, uy. Para que ustedes se hagan una idea, esta mujer entró a trabajar por el escalafón, los más bajos del escalafón, en una tienda, en una lavandería en Alemania, y llegó a ser la encargada... La encargada general de toda la gente. Y eso en Alemania... Era la que mandaba. Eso, eso. En Alemania, eso. Eso es impensable. Impensable. ¿Cuántos tiempos tuvisteis de novios? Muy poco. A los seis meses nos casamos. Dice este hombre, atiendan, eh. Yo ya me había metido en los 25 años, que ya es una edad muy mala para no estar casado. Si no estás casado ya a los 25, no pinta bien. Yo es que no me he casado a los 25. Alquilamos una casa, dice este hombre, la mueblamos, con esa ilusión de ahorrar para veniros a España cuando se pudiera. Exactamente. ¿La boda estuvo bien? Sí, hubo gente, todo, 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 todo hubo bien. 200 personas, no hubo viaje de novios. ¿Cuánto tiempo vivisteis en Alemania? En Alemania vivimos lo más, oh, 30 y... ¿Tanto tiempo o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero tú mandabas a tu mujer para acá, se venía ella para que nacieran los niños aquí en España. Exactamente. Bueno, su intención y la de su mujer fue siempre volver maestro a... Granada y ranza que entrará en tardes de dos. Mujer que conservar... Mónico, como tantas otras parejas jóvenes que tenían hijos, para irse a Alemania dejaban a las criaturas con los abuelos. Para poder trabajar allí los dos a turno completo, con el paso del tiempo se volvieron a España definitivamente. Definitivamente, tú ya traías tu título. Sí. Yo me lié allí, pum, pum, hasta que... ¿Y sacaste tu título? Me sacé mi título de técnico electricista. Qué bueno. Al principio montasteis un bar. Ella y tú los trabajos de electricista que ibas cogiendo. Sí, iba yo... Bueno. También has trabajado en Cataluña. Me fui a un hotel, a mantenimiento. Se fue de mantenimiento a un hotel y el dueño del hotel no les pagó, público. Otra vez para Granada. Pusiste un restaurante y una empresa de maquinaria de hostelería que fue muy bien. Sí, estupendamente. Iba todo estupendamente, todo funcionaba de maravilla, pero público, la cosa se torció, empiezan a ir mal y tú. Te da una depresión gravísima. Muy grave, muy grave. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hablar con nadie, metido en tu casa, sin trabajar? Diez años, como un... Un normal estaba. Público, diez años. Diez años he hecho un guiñapo, ni medicación, ni tratamiento. Nada, estaba... Su mujer y su hija luchando con el restaurante, la empresa de maquinaria cayó, el restaurante cayó. Todo, ya todo. Y cuando estaba él peor con la depresión, embargaron la casa... Todo, todo. Me quedé sin nada. Después de toda la vida trabajando. Después. La casa me costó que la hice yo en los años acá yo. Un capital, eso, ¿no? 300.000 pesetas. Eso no lo movía ni ese dinero. Bueno, pues dice que no estaba bien ni con él mismo, ni con los negocios, ni con su mujer, ni con los hijos. No era un... Te dijo todo el mundo, tienes que ir al médico, y tú... No, nada, al médico, ni... Yo a mi bola, mi... ¿Cómo estaba? Él dice que nada más que por eso acabó su relación, su matrimonio. Que no hubo ni tercera... Ni una discusión. Ni una, ni... Nada. Yo ahora, viene mi mujer y me da un abrazo. Y yo a ella. Pero con la mejor fe del mundo. Pero bueno, ni... Ni nada. Bueno, consiguió salir de esa situación. Y gracias a Dios que... Y dice que lo mejor que le pudo pasar fue recuperar la relación con su mujer y con sus hijos. Les recuerdo de nuevo que está aquí porque ha pasado unos años felizmente acompañado por una mujer de origen brasileño, Marluce, a la que conoció gracias al programa. Pero ella ha decidido pasar los últimos años de su vida rodeada de sus familiares. Ella se va. Él no se ve con fuerza para dejar aquí a los suyos. Se van a separar. Esto sucederá a principios de año. Y ambos han llegado al acuerdo de venir al programa e intentar buscar una compañera. Nos han pedido ayuda y con muchísimo gusto para eso estamos. ¿Le gustaría que esa mujer fuera buena, sincera, sencilla? ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre, si fuera de Granada, pues más cerca me pilla. Pero en caso que a mí me da igual. Tú todavía puedes conducir, pero prefieres no conducir. Pero no, prefiero ya no conducir. Yo puedo conducir, puedo... ¿Y si hay que compartir? Si hay que compartir... También. ¿No tienes problema? No tengo problema para ninguna caba. ¿Y si es de Capital, como si prefieres Puebla? Como si es de un cortejo. Vale. Si es de un cortejo... Dice este hombre, más o menos de su edad, pero eso sí, que esté bien, que tenga cierta agilidad, pues para disfrutar todavía lo que se pueda. Vamos a saludar a esta mujer que llama. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Aurelia. Pues Aurelia. Te dejo hablando con el caballero. Él, Antonio. Antonio, ella se llama Aurelia. Buena, Aurelia. Hola, buenas tardes, Antonio. Me alegro de verte, mujer. ¿Y yo? Pues pregúntale dónde es, la edad que tiene. ¿Dónde edad es? Yo de un pueblecillo de Granada. Ah. ¿No te atreves a decirlo o qué? No, sí, de Íllora. Íllora. Ah, de Íllora. Vamos a ver, ya ves tú. Estamos ahí a un paso. Pues mira qué bien. La edad, por ejemplo. ¿Qué edad tienes? 71. 7 a 1. Muy bien, muy bien, muy bien. Estado civil. Miúda. Muchos hijos. Tengo 6 independizados. Sí, yo tengo 4 y está cada uno en su casa, lo mismo. Igual. Ah. Tú, él dice que no le importa compartir. A mí tampoco. Muy bien. Yo no... Una mujer de costumbres sencillas que ojalá que le guste el campo, la naturaleza, pasear, disfrutar. Yo también me gusta todo eso. Bueno. Pues... ¿Lo dejamos para cuando la llames tú? Pues sí, ya cogeré yo tu teléfono y ya hablaremos. Vale, de acuerdo. Un beso, Aurelia. Buenas tardes. Adiós. Fuerte, mujer. Pues con tu permiso, vamos a por nuestro siguiente invitado. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienes de dónde? De Almuñécar. Almuñécar, Granada. ¿Edad? Me he 53 años. ¿Estado civil? Viudo. Viudo hace 14 años. Dos hijas, cuatro nietos. Y dice este hombre, a mí la soledad no crean que un día no me castiga. Todos los días me siento y me noto yo solo. Todos los santos días del mes y del año. Bueno, solo has tenido una mujer en tu vida. Sí, mi mujer. La madre de tus dos hijas. ¿La conociste con qué edad? Con 14 años. Ella tenía 14, yo 16. Madre mía. Quedó viudo muy joven. Atención, con sus dos hijas y su primer nieto. Se fue el amor de su vida. Y desde entonces, Francisco, como ahora mismo indicaba Juan, la soledad dice que te castiga duramente todos los días. Claro, pues voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. ¿Tus hijas? Están casadas, mayores. Están casadas y cada una tiene su vida y viven en Guajarciera. Como es natural también. ¿Y tus hermanas? También casadas. Tiene muy buena relación con ella, pero... Sí, pero tanto es casada y cada una tiene su hijo o su vida. También dice, el que se quedó solo de verdad fui yo. Como todo el mundo en su familia, es lógico, tiene sus obligaciones, sus compromisos, su trabajo, su vida. Este hombre se vino de nuevo a Armuñeca. A Armuñeca, sí. Para estar con tu madre. ¿Tu madre cuántos años tiene? 88. ¿Y cómo está? Está bien, dentro de lo que cabe está bien. Bueno. Él dice, vivo con ella y si puedo cuidarla la cuido. El tiempo que no estás trabajando tienes a una persona con ella, ¿no? ¿Y qué te ha dicho cuando le has dicho que venías al programa? Ella me anima porque ella sabe que ella mismo pues faltará porque es ley de vida. Y ella lo que no quiere es que tampoco me quede solo del todo. Ya. ¿Cómo se llama ella? Encarnación. Encarnación, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Usted? ¿Cómo estás? Pues, Marita, estoy en el corazón. Por eso quiero que se recoja, amigo. Mire usted, porque yo ya mismo me voy a morir. Que ya tengo también muchos años. Si quiera que le den cariño y que viva, si quiera feliz mientras que viva, ¿eh? Bueno. ¿Estás bien tú ahora? Yo ahora mismo, ahora mismo estoy, Marita, pero estoy bien. Estoy bien ahora mismo. Vale. ¿Cómo es tu hijo? Mi hijo estupendo, mire usted. Es muy trabajador. Es muy bueno para la casa, para él, para la gente y para todo. O sea, que una mujer buena que llegue ahí a la casa va a estar a gusto con él. Hombre, sí. Hombre, sí. Él va a estar a gusto porque yo soy también buena suegra, porque soy suegra de más veces. ¿Sabe usted? Yo miro a los yernos como hijos. A las nueras también las miro como hijas. Y yo como si yo fuera madre, de todo. Qué bueno. Bueno, Encarnación, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. A ver si tiene suerte. Mire usted, que yo le da salud para que ya me quede muchos años. Bueno, pues lo vamos a intentar. Escúchame. Encarnación, te mandamos un beso y gracias por estar con nosotros. Y yo a ustedes también. Mucha salud y muchos besos. Le mando. Muchas gracias, mujer. Buenas tardes. A ver, Francisco. Primero, tu madre es un amor. Y después, tú te quedaste viudo muy joven. Durante todo este tiempo no has estado preparado, no has intentado rehacer tu vida. No. También era difícil para mí hacerlo. Al principio, sobre todo, dices que tenías que hacer lo que tenías que hacer. Sobrellevar la pena, que era tremenda. Criar a tus hijas. Y a la hora de la verdad, también dices que eres un hombre tímido. Se te ve ya un poquito corto. Bastante corto. ¿Y has perdido la práctica de ligar o qué? Sí. Bueno, de los tiempos míos hasta ahora, eso ha cambiado un montón. Sí. Ahora se lleva de otra forma. Pero escúchame. ¿Quién sabe ligar en Isla Mayor? Que levante la mano. No hay nadie. Ah, mira, hay uno que sabe. Dos. Mira, mira, tres. Oye, ni la mayor hay alguno que te puede dar clase. Pero, Juan, ¿tú le podrías dar algún consejito? Sí, claro que sí. Mira, es mi consejo. El primero que te puedo dar es, habla con Eva, que te puede aconsejar que no se encierra ni con los mansos. Juan, tampoco se ha casado nunca. Claro, ¿no? Claro, no, en temas de ligar siempre, Juan. Sí, claro. O ella. Pero digo yo, digo una cosa, Francisco, internet. Eso para mí, no, yo eso, para esas cosas soy más tímido todavía. ¿No? ¿Por qué? ¿No te manejas? No, me manejas, muy poco. Con internet es que yo no acostumbro a hablar con nadie por esos sitios. Dices que el teléfono lo usas exclusivamente para hablar y punto, que no eres de ponerte a navegar por internet ni nada. Bueno, trabajo no te falta. No, trabajo tengo el que no puedo hacer en 10 años. Estudiaste electricista en formación profesional. Sí. Pero dices tú que incluso antes de acabar ya estabas tú liado trabajando. Ya estaba yo, con 16 años estaba poniendo luces por la feria y por todos lados. Dile a la gente, para que la gente sea un poquito más feliz y disfrute de lo que se tira en la cama, ¿a qué hora te levantas? A las 6 de la mañana, a las 5. A las 5. Con lo a gusto que a las 5 dices tú, ¿qué hora será a las 5? Todavía me he quedado un rato aquí. Aquí. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Y el domingo, incluido. Incluido. Muy bien. A las 7 está en la calle y no regresa a su casa hasta 10 o 12 horas más tarde. Sí. Bueno. Eso sí, no tiene jefe. No, eso es lo bueno. Bueno, imagino que cuando tengas una compañera también tendrás algún día libre para dedicarle. Hombre, claro, habrá que pensar de otra forma. Claro, y aparte tiene aficiones, la caza, la pesca, te gustan mucho. Fui cazador, ya no lo soy, ya no voy a cazar. Ahora me gusta de vez en cuando, algún domingo por la tarde, pescar un poco nada más. Y ya está. Dice, y además, si todo esto lo hiciera acompañado, sería mucho mejor. Sería mucho más agradable, obviamente. Los de Isla Mayor a veces cogían cangrejos. ¿Hay cangrejos o no? Sí. Pocos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo bueno? Bueno, espérate, quédate tú aquí un momento, va, que voy a ir la mayora por cangrejos. ¿No cuela? Joder, qué rara es. Más rarita para todas estas cosas. En cuanto veo un cangrejo... ¿A ti no te gustan los cangrejos? Sí. Claro, ya está. Bueno, el caso es que viene animado por las personas, dice, el que más quiere, tus hijas. ¿Qué te han dicho? Bien, mi hija, encantada de que tenga una pareja, porque llevo muchos años solo y ellas también lo viven día a día. Los nietos le tienen loco. Llega el fin de semana y eso sí que sí. Como eres abuelo joven, te lían. A comer. A comer, a guardar tierra. Claro. En la tierra de su madre con los nietos. Soy un abuelo joven. Bueno, vamos a comprobar si es cierto lo que dice este señor, porque yo quiero hablar con una tal Rosa María. Buenas tardes, Rosa María. Hola, buenas. Hemos hablado con la madre de este señor, ahora con la hija mayor. ¿Qué os parece que papá quiera encontrar compañera? Pues muy bien, la verdad, que el hombre es joven todavía para que pueda relajar su vida. Tiene derecho a rehacerla. No ha vuelto a tener pareja. ¿Tú no la has visto alguna vez que digan, mi padre está tonteando con alguna o algo? Nada, ¿no? Hombre, no. Si no ha hecho, lo ha hecho muy bien. Bueno, entonces, el resto de la familia es un hombre de carácter difícil o un hombre problemático. Es normalico. Bueno, pues vamos a ver si tienes suerte, Rosa María. Gracias por estar con nosotros, mujer. Un beso. Venga. Francisco, ¿dónde naces? ¿Dónde nací? En Almuñeca. En Almuñeca, en el seno de una familia de cuántos hermanos, cuántos hijos? Ocho, ocho hermanos. Ocho, joder, fíjate. Con los dos invitados, veinticuatro. Igual que ahora, público. Veinticuatro hijos con dos personas. Qué barbaridad. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre por la construcción, igual que yo. ¿Y tu madre? Mi madre por el campo, a la casa. No me tienes que decir nada con ocho. ¿Eh? ¿Qué con ocho? Sí, aparte ayudaba en casa también trabajando. Sí, porque se aburriría. A lo mejor estaría de estar tanto tiempo parado. Salía a echar un rato para ver si se entretenía. ¿Tú has tenido una infancia que diga, como por ejemplo él, qué desastre de infancia, no hemos comido? No, no, nosotros nunca nos ha faltado nada. No, obviamente no teníamos lo que tenían otros críos de otro nivel de vida. Pero la comida, ni la ropa, nada nos ha faltado en la vida. ¿Tu infancia buena? Sí. Bueno, pues cubiertas sus necesidades básicas. Este hombre no tiene queja de aquellos entonces. Y reconoce que estudiar... No me gustaba, pero había que estudiar. No había otra. No había otra. No te preguntaban. Bueno, nos inculcaron que si estudiabas algo, pues tenías la posibilidad de tener mejores trabajos. Hiciste un curso de electricidad, hasta el quinto curso. Hicimos el quinto grado superior de FP en la rama de electricista. Y a eso te has dedicado toda la vida y te sigues dedicando. Sí. ¿Empezaste con qué edad a trabajar? Con 16 ya trabajaba, incluso antes de 16 años trabajaba. ¿Ha sido siempre igual de cortado o de tímido? Sí, para este en ese aspecto sí he sido tímido. Pocos amigos, pero buenos. Bueno, he tenido pocos, pero buenos. Bueno, nunca le ha faltado el trabajo. De hecho nos ha dicho, tengo trabajo para 10 años. Si me pusiera, qué maravilla. Bueno, ¿conoces a tu mujer? La mujer, ya lo hemos dicho antes, pero lo repetimos, ¿con qué edad? Con 14 años. ¿Y ella? Ella tenía 14, yo 16. Tú 16. Sí. Porque fuiste a poner la instalación de la... Del feriar del pueblo. Sí. Yo siempre que veo... No, ahora. Las instalaciones de entonces tenían guasa, ¿eh? Sí. Madre mía. Yo recuerdo siempre los cables ardiendo, sobrecalentados, ¿verdad? Era lo que había. Era lo que había. Unos chispazos, no había magneto térmico. No había magneto térmico, no había diferenciales. Eran dos fusibles. Cuando se explotaba el fusible, pues no salía ardiendo. Que no explotaba, pues línea a arder. Ya está, ¿vale? Es muy fácil. ¿Que el fusible no ha saltado? Pues todo quemado. ¿Que ha saltado el fusible? Pues ponemos el fusible. Madre mía. El caso es que en los días que estuvo montando la luz, la electricidad del recinto ferial, pues este hombre conoció a una muchacha en esa misma feria, ya lo ha dicho, de 14 años, ¡y se enamoró! Me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Bueno, la conoces, te enamoras, según tengo entendido, por primera y única vez. Sí. Chica muy guapa, muy guapa no, dice él, guapísima, muy noble, de familia, humilde. Una mujer de campo y una familia de campo como la tuya. El pueblo era una aldea muy chiquitita, éramos muy jóvenes. ¿Después no te has vuelto a sentir tú así con nadie? No. Nada, ¿no? ¿Cómo os veíais? Porque al Muñecar, al Wejar Sierra... Yo, de vez en cuando me daban una escapadilla en autobús. ¿En autobús? Pues yo no podía conducir con la edad que tenía tampoco. Y te venías por Salobreña, te subías por Durcal... Cuatro horas tardaba en autobús. Úlico, cuatro horas para cien kilómetros. Ahora hay que ver lo que era la subida. Sí. Desde la playa... Hasta Granada. Hasta llegar al Suspiro del Moro, era todo curvas. Curvas y un mal a la carretera. No estaba el puente de Durcal, ¿verdad? No, no estaba. No existía el puente de Durcal. En aquellos entonces, no. Ni la autovía que hay hoy en día, tampoco. El de Durcal se lo trajeron de gor, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Madre mía, qué cosas tan... En fin, cómo ha cambiado todo. Ir de Motril a Granada era... Ya era... O se tardaba 40 minutos, ahora se tardan 10. Pero aún así, pues lo que ocurre con la juventud, dice... Yo iba, estábamos muy ilusionados, a mí no me pesaba coger el autobús para pasar allí el día con ella. Muy ilusionados, tanto que no dudan en dar el paso definitivo. Tenías que hacer frente a uno de los temores más grandes del hombre soltero que es pretendiente. El suegro. El susto que se han llevado los de Isla Mayor. Que han dicho Halloween y los que estamos roncando ya, Iván y meten el grito. Bueno, el padre era... Era muy serio. Un hombre muy bueno, muy bueno, hasta que murió hace poco el hombre. Pero era muy recto. Pero es que ella era una cría, además. ¿Qué querías que hiciera el padre? El padre estaría para... Bueno, pero durante un... Tú estuviste años sin que nadie supiera nada. Sí, dos años. A escondidas. Sí. Bueno. Y de repente le ofreces... Vámonos y nos fuimos a Motril. Vámonos a mi casa, conmigo. ¿Le pediste permiso a los padres? A nadie, no escapemos. Se escapan juntos a Motril, público. Pasan la primera noche. Es que esto no era tan raro. Eso lo hacía mucha gente. En aquellos tiempos, algunos lo hacían. Sí, claro. Lo hacían mucha gente que no tenía pavoda y que quería casarse ya y que no aguantaba esperar más nada. Bueno, pues como ya habían pasado una noche juntos, ya no podían decir nada. Ya tenía... Ya éramos marido y mujer para toda la vida. Bueno. El caso es que, atención público, 18 años, él, 16, ella. Cuando... Porque es que esa es la edad en la que te escapas. No te vas a escapar con 63. ¿Entiendes? Porque es que a tu suegro le da igual. Porque a tu suegro es que ni te oye ni te ve. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues fue una sorpresa para todos. Y Eva no ha estado enfocada lo suficiente. Al regresar a casa... A ver, tú vas a tu casa a decir, nos hemos escapado. Y te enteras... Que ya habían estado los padres en mi casa. Que ya habían estado. Los padres de ella, de Güéjar, habían bajado el muñeca. Sí. Madre mía. Y con un cabreo considerable, ¿no? Bueno, después ya menos. Pero en ese momento sí estaban cabreados un poco. Los padres decían, es que este niño iba mucho a la sierra. Por algo iba a la sierra. En la sierra el aire es muy puro. Y que estaba la novia allí, también te lo digo. Y esto influye. Bueno, pues sus padres le regañaron porque estas cosas no se hacen. Tenías que haber hecho las cosas por derecho. En fin, lo de siempre. Empiezan a vivir juntos. ¿Dónde empezasteis a vivir? Pues estuvimos en el muñeca y después ya nos fuimos a Güéjar Tierra. Estuvimos un tiempo viviendo en Güéjar Tierra. Primero en mi casa y luego ya nos fuimos a Güéjar. Nos independicemos allí en Güéjar. Y luego volvimos al muñeca. Estuve trabajando por al muñeca hasta que nos fuimos al muñeca. Y ya fue cuando falleció ella otra vez. Estuviste trabajando para el ayuntamiento. Sí. Y eso hizo que volvierais allí a tu localidad. Sí. Bueno, pues alquilaron una casita. Y claro, todo esto que está ocurriendo, este hombre realmente casado no está. No, no hubo necesidad. Al fin sonaron las campanas, maestro. No hubo necesidad de casarnos. Que no, Juan. Que no te estás enterando. Mira, te estaba corrigiendo. Que no. No hubo necesidad de casarnos. Para nosotros el casarnos era simplemente un trámite burocrático. Nada más. O sea, ¿nunca tuviste la intención de casaros? Lo mismo más adelante nos fuésemos casados. Pero nosotros nos queríamos suficiente como para no casarnos. Sí, claro, sí. ¿Puede ser que te cases? ¿Hay gente que esté casada que no se quiera? Vale, no contestéis. Y la mayor, venga. Dice él, no teníamos la necesidad de firmar papeles. Nosotros nos queríamos, nos llevamos estupendamente. Pero de lo que sí hubo necesidad y se puso manos a la obra era de hacer el encargo a... ¿Cómo se llama este pájaro? A los tres años, padres por primera vez. Sí. Muy bien. Llegó al mundo con la que hemos hablado. Con la que han hablado ahora. Rosa María. Actualmente ya te ha dado tres nietos. Sí. 14, 11 y 9. Joder. Y a los cuatro de la primera, la segunda. La segunda, Mariana. Bueno, pues Mariana también te ha dado un nieto. Sí. Que es el más joven de todos. Juanito. Seguiste trabajando, ahí estamos viendo imágenes de la familia. Siguió este hombre trabajando en todo lo que salía, sobre todo alrededor del mundo de la electricidad. Ella también trabajaba. Sí. Ella trabajaba en el campo, en lo que había. Siempre, dice este hombre, quise que mis hijas tuvieran lo que necesitaran. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu mujer? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Veintitantos, veintidós años o algo así. ¿Qué tal fue el matrimonio? Muy bien, muy bueno. Muy buena relación. Tú dices que una relación estupenda. Sí. Muy felices. Muy felices. Dice él, si volviera a nacer... Me casaría con ella otra vez, seguro. Sin dudarlo. Volvería a juntarme con ella. No me arrepiento de nada. Nos conocimos siendo unos críos y desde entonces siempre, siempre estuvimos juntos para todos. Bueno. Los últimos años, ya lo ha dicho él, vivieron en el pueblo de su mujer, allí en Huejasierra. Tenían su casa, tenían la familia, más a gusto que cualquiera. Éramos muy felices. ¿Y fuisteis abuelos con qué edad fuiste tu abuelo? Treinta y nueve años. Con treinta y nueve. Ajá. Público, ¿es un abuelo joven treinta y nueve? Y ella treinta y siete. Abuela con treinta y siete. Que puede ser que con cincuenta y cinco seas bisabuela. ¿Qué os parece? Y con setenta y cinco tatarabuela. ¿Qué te gusta una cuenta, Juan? No, es que me gustan esas cosas a mí. Sí, es verdad, porque en una vida te da tiempo a ver un montón de descendientes. Algunos. Sí, bueno, juega, algunos, pues ya ves, pues un puñado. Bueno, pues fueron padres jóvenes, fueron abuelos jóvenes, la vida iba estupendamente. Pero, a ver, tu hija mayor estaba de visita en el pueblo con el bebé y le dice a su madre, voy a acercar a la farmacia. A coger unas cosas para el niño. Tú estabas trabajando, ¿qué pasó? Cuando ella volvió, se encontró la madre muerta, fallecida. ¿Llegó la ambulancia? Muerte súbita, estaba ya fallecida cuando... ¿Y no se sabe...? Muerte súbita, la autopsia que hicieron, muerte súbita. Es lo que les comentaron. Bueno, muere de forma repentina sin poder atribuir una causa específica. Es, pues lo que normalmente decimos, que se ha muerto. O sea, muerte súbita, como le ocurre, como ustedes saben, algún deportista del que todos tenemos noticia. Bueno, el caso es que no ha podido hacer su vida. Su carácter no es especialmente comunicativo y abierto con las señoras. Y nos visita con la intención. Yo sé que le cuesta mucho estar aquí, porque es un hombre tímido y que todo esto le sobrepasa un poco. Pero busca una mujer sencilla. Sí, una mujer sencilla. Que le guste el campo. Para vivir en paz y a gusto, tampoco nada extraordinario, pero una vida... Normal, como cualquier familia. ¿Buscas algún físico especial? Que tenga buen corazón, nada más. Lo que buscas es una buena mujer para que estemos juntos el tiempo que nos quede. ¿De dónde te gustaría que fuera esta mujer? Hombre, si puede ser de Granada o provincia, pero si es de más lejos, no me importaría tampoco. Yo me puedo desplazar. ¿Cuando tú vas a ver a los nietos, que vas en tu coche? En mi coche, sí. ¿Desde allí, desde...? Desde la Muñeca. ¿Desde la Muñeca? Sí. Te has quitado el cruce de Salobreña, ¿eh? Ahora sí, con la autovía, sí. Allá abajo con la autovía. ¿Te acuerdas los atascos que había hacia el Muñeca y hacia Torre Nueva? Sí, hacia Torre Nueva. Que podían durar horas. Que cuando ya veías el letrero de Molvizar, se te caían unas lágrimas como de maravilla. Joder, madre mía. Qué barbaridad. Bueno, pues, que si es de cerca, mejor. Aunque también nos ha dicho que él no tiene inconveniente en desplazarse, que tiene su vehículo. Pero, hombre, que si es Granada o provincia, es lo más práctico. ¿De qué edad? Pues de mi edad o un poco menor, me da igual. Lo que sí pides es que sea una mujer que esté bien de salud. Una mujer activa, una mujer que esté bien de salud. Y él, afuera de ser sincero, dice, yo fumo. Que lo sepa esta señora, aunque ya ha sonado el teléfono y está ahí. Hay que decírselo, ¿vale? Que sepa que tú, no sé si mucho o poco. Bueno, regular. Regular, o sea, mucho. Vale, muy bien. Vamos a saludar a esta mujer. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Mari. Pues Mari, te dijo hablando con Francisco. Bienvenida. Adelante, Francisco. Hola, Mari. Buenas tardes. Gracias por lo llamar. De nada. Gracias a ti. ¿Cuántos años tienes? 49. Pues muy bien. ¿De dónde eres? De Granada. De un pueblo de Granada. Ajá. ¿No te atreves a decirlo? ¿O uno próximo? Sí, sí. Pinos Puente. Pinos Puente. Ah, conozco Pinos Puente. ¿Estado Civil? ¿Estado Civil? Divorciada. ¿Trabajas? Sí, sí, trabajo. Trabajo en el hospital. Muy bien. Una mujer sencilla, una mujer de costumbres normales, una persona que además si le agrada el campo, él lo valora también mucho eso. Sí, soy muy sencilla y me gusta todo eso. Este hombre, te lo tenemos que advertir, compañeros Podemos, de su edad es también, que nos lo ha dicho. Un hombre que, para tu información, fuma. Bueno, yo no fumo. Ella no fuma. Bueno, pues mira, ya puedes poner empeño a ver si hay suerte y se lo quita de en medio, hombre. Bueno, pues ella acepta que fume, aunque tú, o por lo menos sabe ya que fumas. Y yo no sé si tienes hijos. Sí, tengo tres hijos. ¿Vive sola? No, dos de ellos viven conmigo y otra no, la mayor no. Vale. Bueno, pues yo no sé si quieres preguntar algo más, Francisco. Yo creo que lo que normalmente se pregunta aquí ya lo... Ya le llamaré por teléfono y hablaremos en privado. Muchas gracias. A ti, Mari. Suerte, mujer. Un beso. Bien. Buenas tardes. Y no es roto la hoja ni nada. Superstar, maestro. No, 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 mira, mira. No, no, mira. No, no, mira. Porque si no me siento mal. Así, pero... No, así. Mira, lo dejas así. Perfecto. Muy bien, Juan. Vale. ¿Y te lo pongo por donde vamos ya por la hora que pone? Así, vale. Vale, y así ya está de concurso. ¿Estás preparado para irte? Estoy preparado, sí. Y nosotros, nosotros también, ¿verdad, público? ¿Y tú estás preparada para quedarte? Adiós, Superstar. Adiós, libertad. Adiós. ¿A las dos o las tres? ¿A las dos o las tres? ¿A las dos o las tres? A mí todos los años me pasa lo mismo. 27 años que tengo, 27 años que tengo ya recién cumplido y todos los años me pasa lo mismo. ¿A las dos o las tres? ¿O a las tres o... ¿Esto cómo es? La hora cambia el sábado para el domingo, ¿no? Entonces, de sábado a lo mismo, eso ya es festivo. A las tres o a las dos, a las dos o a las tres. Es que hay que ver nada más, claro, ¿eh? Y la lavadora, ¿qué hora la tengo que poner ahora? Para que me cueste menos, porque claro, si hay un cambio de luz, esto ahora yo... ¿Cuál es la hora, Valle? Mira, de ver, vosotros sabéis algo, vosotros no tenéis ni idea, tenéis cara de no tener ni idea de nada. Pero bueno, es que esto yo... ¿Esto todos los años igual? Este perca... Vecina, buenas tardes. 27 años que tiene la vecina. Que no te entera tu vecina. Que ganamos una hora, que a las tres serán las dos. Por tanto, vecina, todos ganamos una hora. Ah, ganamos una hora, ¿no? Claro. Ganamos una hora. Sí. Pues ya está, ya lo he pensado yo esto, porque si ganamos una hora, eso significa que yo trabajo una hora más como presidenta, que soy elegida por unanimidad, por unanimidad. Y esa hora hay que pagarla, porque además la hora del sábado al domingo, eso es festivo. Festivo, gordo. Eso se cobra doble, incluso triple, diría yo. Así que metiéndole el lápiz, eso son mil euros de hora extra. Que lo vaya a pagar entre todos los vecinos con una derrama que os voy a meterme. Que viene, pero vamos, pero bien metida. Pero eso sí tendría que votar, vecina, ¿no? No tienes nada que decir, porque tú, votado por unanimidad, tú no puedes votar, tú no eres inquilina, o sea, tú no eres propietaria, tú tienes un piso alquilado, que eso no es nada. Tú puedes pagar, pero no puedes votar, eso es lo que queda, mil euritos de derrama, porque yo tengo una hora más de trabajo para mí. ¿Tú sabes lo que supone eso para mí? ¿Tú sabes lo que supone eso para una presidenta? ¿Qué más sabes tú? Tú has sido presidenta alguna vez. Yo lo que sé es que a mí me gusta esto de ganar una horita más, porque ¿a quién no le gusta dormir un poquito más? Una horita más de sueño. Dormí una hora más, dormí una hora más. Y lo otro, y lo otro, una hora más también tienes, lo otro que te gusta a ti. Lo otro que te gusta a mí, ¿eh? Te voy a decir una cosa para que te quede clara. Aquí lo importante es que el descanso se respeta por la noche y por la siesta. Una hora más que tiene mi Pepe para rendir en su casa, que es donde tiene que rendir mi Pepe, que tú a mi Pepe ni lo mires, ¿eh? Ni lo mires a mi Pepe, que tú lo que quieres es que mi Pepe rinda fuera de casa y fuera de casa no va a rendir. Tú quieres una hora más, una hora más para seducir a mi marido, que es lo que tú quieres, larga. Tú quieres seducir a mi marido, tú quieres una hora más para pasearte por aquí con los tacones, tacatacata, tacatacata, a todas horas. Tú quieres una hora más para entrar y salir con tus amigos y tus amigas, que es lo que te gusta a ti, que se va al del bigote y ya está tú ahí metiendo a gente que yo he visto, que lo hemos visto todo, no lo hemos visto todo. Vecina, que yo lo que quiero es dormir una horita más con mi coco. ¡Ay, ay! Espera, espera que me da la risa. No repiten lo que no te han escuchado. Que yo lo que quiero es dormir una horita más con mi coco. Con su coco quiero dormir en ella. Ay, vecina, ¿por qué? Si fuéramos tontos nosotros, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo, vecina? Nada, una hora más que va a tener tu coco para mirar para donde él quiera. Oiga, vecina, que mi coco no mira así. Tu coco mira para allá. Mi coco no mira así. Una hora más que vas a tener para que tu coco haga sus necesidades en las zonas comunes. Ah, por cierto, una hora más también que vamos a tener de gasto de luz, que eso va a la derrama. Y una hora más que vamos a tener... A ver cómo explico esto. Explícalo, explícalo bien. Una hora más que vamos a tener de noche, que la noche es más larga. Eso es mucho gasto más de... ¿De qué? De preservativo. Hombre, una hora más da para... Una hora más. Y además ya, como es del sábado al domingo, tú sabes lo que dice el refrán. Sábado, sábado, este, camisa nueva. Y a descansar. Y a descansar. Y a descansar, dice el refrán. Así nos rima eso mucho. Así que, pues no vea. Ve preparando la huchita, que te va a caer... Una hora más. A mí me viene bien lo de la horita. ¿Y qué? Que yo no le hago la vida difícil ni nada. Es que usted me tiene a mí una manía, vecina. Mira, de verdad, yo no salto por el barcón porque le tengo mucho precio a mi vida. Eso te lo digo yo a ti sin ánimo de lucro. Pero es que es una barbaridad lo que... Y ella dirá, ay, pues en mi casa no queremos que cambie la hora. Hay que cambiarla. Se cambia en todas partes la hora. Pero si yo no he dicho nada, vecina. Si yo estoy dispuesta a cambiarla. Bueno, pues ya está. Pues se va a cambiar. La hora se cambia aquí. Te voy a decir, para más inri, la hora se cambia también en Canarias. Que tú lo sepas. ¿Y qué pasa con Canarias? Porque tengo yo un lío ahora que no vea. ¿Por qué? Tengo yo una cosa porque si a las dos... Todavía no tengo yo claro lo que pasa en la península. Que eso es a las dos son las tres, a las tres son las dos. ¿Qué pasa ahora en Canarias? ¿En Canarias qué hacemos ahora? Si a las tres son las dos. ¿En Canarias son las una? ¿A qué hora van a comer la gente de Canarias? ¿A qué hora se van a ir a dormir esas criaturas? A las tres son las dos, a las dos son las tres. Porque a las una, se lo vamos... A lo mejor si le suma a las una a las tres, a las cuatro puede que sea a las una en Canarias. Incluso a las una puede que sea a las tres. Oye, vecina. Que no, que lo mismo te acuerdas tú el sábado y te levantas el miércoles y dices, ¿qué ha pasado? Han cambiado las horas, ¿no? Pero vamos que te digo otra cosa que te repito. ¿Qué? ¿A ti qué te importa la hora de Canarias? Que le está poniendo mucho interés a la hora de... ¿Qué tiene tú en Canarias? A ver, me iba a perdonar, era curiosidad, estaba usted hablando. Pues yo le he dicho, ¿y qué pasa en Canarias? Ay, mira, de verdad, pase bien de por la tarde tú a mí y me tienes a chicharrar. Lo que tienes que hacer es meterte en lo tuyo. Paga lo que debes y no preocuparte de las horas que tienes que dormir, ni de salir, ni de entrar. Yo por si Pepe no duerme. Mira, te voy a decir una cosa, mi Pepe siempre duerme la siesta, porque cuando mi Pepe no duerme la siesta por la noche... No rinde. Cuidado ahí. No rinde. En la casa, que es donde tiene... Pepe, ya voy para adentro, larga, cambia el reloj ya que no veo que me tienes a chicharrar. Ojalá te levantara en octubre del año que viene, larga. Qué mal es la suegra. La vecina... A ver que la vecina se nos va a matar por más... Vecina, vecina. ¿Qué pasa? Se iba a estar matada, ¿no? Me estoy despidiendo de mi gente y he pegado un rebalón. Un rebalón por la tontería que hago yo. ¿Sabe usted lo que es el karma? Pues por eso habrá usted tropezado. Bueno, pues ya está. Buenas tardes, vecina, adiós. ¡Oh! Nos vemos en Canarias. Bueno, ya parece que sí que podemos hablar con nuestra invitada que se reía mucho con las ocurrencias de la vecina chica. Dime. Bienvenida. Gracias. ¿De dónde vienes esta tarde? De Pila. De Pila, Sevilla. ¿Cuántos años tienes? 77. Exacto. Viuda hace ya 23 años, que son muchos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tienes siete nietos? Sí. ¿Y dos bisnietos ya? Sí. Chica. Bueno, una mujer que reconoce, dice, ha llegado el momento de poner fin a mi soledad. Sí. Chica, yo quiero destacar una cosa, porque la gente cuando ve en casa a nuestros invitados siempre ven que, bueno, hoy vienes con tus mejores galas, vienes muy elegante, muy guapa, pero normalmente las mujeres estamos acostumbradas a arreglarnos, a pintarnos, a ir, ¿verdad?, a la peluquería. Y yo quería destacar, y según nos va a contar luego la circunstancia, lo van a entender muy bien, ¿tú cuántas veces te has maquillado? Ninguna. ¿Hoy es la primera vez? La primera vez. Me he hecho una cremita de esta barata y ya está. Para no quemarme la piel, nada más. Los ojos nunca me he pintado, no sé lo que he hecho. Y hoy cuando te has sentado allí en maquillaje y tú te has visto ya maquillada, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Que no me conocía, me ha encantado. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, muchísimo. Bueno, pues me alegro que la hayas disfrutado. Muchas gracias. El equipo entero se alegra de ver a los invitados felices, contentos. Gracias. Y sobre todo que es su primera experiencia, fíjense qué cosa tan sencilla. La primera vez que ella se ve atendida por una persona, por una maquilladora, por una peluquera profesional. La primera vez que me han pintado. Pues me alegro mucho. Está muy guapa, para que lo sepas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, a ver, ella se llama Josefa. Sí. Pero que en realidad a ti, Josefa, no te llama nadie. Nadie. Todos te conocen por chica. Por chica. A ver, ¿por qué? Porque era la hembra más chica de casa. Coge la chica, la chica, la chica, y la chica me la ha quedado. ¿Y la chica se te quedó? Voy a los médicos, estoy harta de llamarme y digo, y a mí nunca me toca. Cuando me han traído, soy la última siempre. Dice, pero si estamos hartas de llamarte. Digo, claro. No te acuerdas que tú te llamas Josefa. No. Madre mía. Para nada. Bueno, hace 23 años ya que perdió a su marido. Y dice que, aunque falleció muy pronto, se fue muy pronto, pero que fuiste muy feliz con él. Muy feliz, criada desde chica, Connie. Toda una vida. Es que erais, bueno, tan chicos y después habéis hecho buen equipo. Sí. Falleció, dice, debido a un cáncer de pulmón muy joven, con tan solo 54 años. No lo tenía cumplido. Sí, señor. Dice, fue mi primer novio, me casé con 19, matrimonio divino. Divino, divino. Mientras vivas lo querrás. Mientras vivas. Mientras viva, mi vida es suya. Los más felices, sin duda, años que he pasado en mi vida son los que he pasado junto a él. Pues sí. ¿No te duelen prendas en decirlo? Así ha sido hasta ahora. Total. Luego, chica, has tenido una relación larga en el tiempo, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué? Que ha pasado una ida y una venida y siempre sola. Pero es que han sido 22 años. 22. Con este hombre. 22 años, 13. Con un amigo, nada más. Pero los últimos 13, exacto, ¿qué erais? Amigo. Amigo, nada más. Sin dar y sana. Y ya está. Pasábamos temporadas juntas, días sueltos, fines de semana, pero relación de convivencia, de pareja como tal, en absoluto. Bueno, dices que más bien se convierte en una relación de costumbre o una situación. Como uno, yo no explicarme como un hermano o algo así. Que me trataba bien. Sí, pues porque me trataba bien y yo igual. Con tal de no estar sola también, chica. Sí, sí. Alguien que le tienes cariño. Sí. Y bueno, esto ya se terminó. Hace ya meses, pero sola, por tanto, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote sola, chica? Pues llevo, yo qué sé, los años, Dios mío, de mi alma. Mucho. Muchísimo. Incluso estando con este hombre. Sí, sí. Porque cuando tú te ponías, por ejemplo, sentada en un sofá, ¿la o suya? Sí. He sentado como con el móvil y yo aquí mirando el televisor. Ni una conversación para nada. Esa ha sido la vida, 13 años. Así. Dice, eso no es vida. ¿Tenías que ir a un médico? Sí, sola. Sola. A todas partes, sola. No podías contar con él para nada. Por tanto, esta mujer, aunque hace ya meses terminara, realmente lleva años sintiéndose sola. Sola. Y hablando de la soledad, ¿cómo la llevas tú? Muma. Muma. Porque cierro la puerta y me veo sola allí, no tengo con qué hablar. No duermo. A las una, a las tres, a la mañana estoy sentada viendo el tele, me acuesto, me levanto, no puedo dormir. Sí. A mí me he tenido una nieta, pero claro, ella está arriba y yo estoy abajo. Y al cabo estoy sola. Y la soledad es muy triste. Es muy triste. Dice, me tiene hundida. Sí. Me siento venida abajo totalmente. Sí, totalmente. Digamos que con la soledad ya has tocado techo. Sí. O sea, que no tienes ya... ¿Te pones a limpiar por hacer algo? Sí, me lío de noche a limpiar, de noche, a las tres y las cuatro de la mañana y estoy limpiando. Por no seguir pensando. Sí. Y no empezar a pensar tonterías. Sí. Tiene que tener la cabeza entretenida esta mujer. Hablabas de la nieta, que al menos, bueno, está en casa, también con un niño de dos añitos. Un niño de dos añitos. Con el marido. Sí. Pero bueno... La he metido hace un mes, quizás un mes o dos meses, porque me vivía muy sola en una casa muy grande y ya tenía miedo. Eso. Ahora ya por lo menos no tienes miedo de estar sola. Sí, sí. Sé que arriba hay gente. Sí. Y ya tiene un poquito más de vida. Sí. Si es triste, pues saber que no hay nadie al lado a quien recurrir. Si te pones mala. Sí. Si te encuentras en un momento dado. Y estos días que me ha llevado tres días en la cama, más tiempo de tomar un bruchito café. Y yo no quiero molestar a nadie. Sí. Eso es muy triste. Mucho, chica. Sí. Mucho. Bueno, durante el día. Chica, intenta estar entretenida, ocupada. ¿En qué te entretienes durante el día? Pues mira, ahora me ha apuntado a las clases de sevillanas y de baile de este moderno. Estoy yendo. ¿De la bachata, por ejemplo? Sí. ¿De baile latino? Sí, latino. ¿Y qué tal se te dan? Divinamente. ¿Sí? Sí. Mira. ¿Ves, maestro, cómo hay que modernizarse? Sí. Claro. ¿Ves cómo la gente aprende los bailes latinos? Yo voy a la clase de bachata también. ¿Que tú estás yendo? Voy a ir. Qué mentiroso. Te lo prometo. ¿Lo prometes? Mira que ya está pendiente, ¿eh? Venga. Bueno, pues así es, que yo siempre estoy de acuerdo. Además, que es muy buen ejercicio. Sí. Y las sevillanas también lo son. Las sevillanas es que me encantan. Te encantan. Bueno, dice, cuando estoy aburrida me voy a Sevilla a tomarme un cafelito con tu niña, ¿no? Sí. Con tu hija. Sí. ¿Te vas a la playa? Me voy a la playa. En fin, que estás todo el día un poco inventando. Sí. Dice, así se me va pasando un poquito la tristeza, hago lo que buenamente quiero o puedo para dejar atrás la soledad. A mí lo que me gusta de todo esto, viendo que estás muy sola, es que tú sí haces lo posible por sentirte bien. Sí. Y por sentirte acompañada. Sí. Y animada. Sí. Bueno, y como no le gusta ni quiere estar sola, viene esta tarde al programa, pero que no ha sido un paso fácil para ti, ni para muchos de los que se sientan aquí. ¿Por qué no querías venir? ¿Qué te pasaba? Me daba vergüenza mucho apuro. ¿Pero vergüenza de qué? De venir. ¿Por qué creías que era difícil contar tu vida? ¿Por qué creías que no lo ibas a hacer bien? ¿Por qué pensabas que...? A lo mejor no le gustaban mis hijos, pensaba yo, pero es que la que estoy sola soy yo. La que me llevo toda la noche viendo la televisión soy yo. Pero yo voy, aunque no le gustan mis hijos, yo voy. Exacto. ¿Ves además el programa? Sí. Todos los días. Todos los días lo veo. Y me encanta. Cuando ves personas que están solitas... Me da una pena cuando me entero que ha muerto una criatura solita. Me da una pena horrorosa. Yo qué pena, de verdad. Y sin embargo, dice, cuando veo a las parejas felices contando lo mucho que ha cambiado... Eva, me da envidia. No envidia a nadie, nada más que cuando veo dos parejitas. Lo envidio. Pues sí, dice, se tienen el uno al otro y eso me da mucha alegría, porque eso es lo que yo quiero para mí. Sí, sí. Bueno. La familia al final se lo has dicho, tú le has dicho a tu familia, oye, que yo voy a ir al programa. ¿Y qué te han dicho? Mi nieta, que sí, mi hijo también. Mi hija, así. Yo yo voy a buscar una pareja. Y se hace bien. Y, bueno, de hecho, una hija está en Barcelona, dicen, ¿no? La otra y un hijo en el pueblo. Sí. A los que tienes en el pueblo les ven mucho. Sí. Pero claro, la de Barcelona menos. Sí. Y también me gusta eso, dice, lo ven bien, pero que si no lo ven bien es que yo tengo que buscarme el cambio de vida. La que estoy sola, estoy yo. Exacto. La que se tiene que buscar el porvenir es ella. Sí. Bueno, chica, naciste... En pilas. En pilas. Fuiste la chica de las hembras, tú lo has dicho antes, por eso te llaman chica, pero ¿cuántos hermanos fuisteis? Cinco. Cinco hermanos. Lo que pasa es que fuiste la chica de las hembras y el pequeño de todos fue... Un varón. Un varón. Sí. Bueno, la chica fue una de las... ¡Ay, mira qué mona, que te estamos viendo ahí, una muñequita ya! Bueno, pues ahí donde la tienen, chica ya era de las primeras en veranear. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Hombre, muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy formalito ello. Bueno, chica, ¿por qué? ¿A qué se dedicaba tu padre? Es que antes no veraneaba cualquiera. Mi padre hacía choza en Matalacaña. Y cuando terminaba la choza, teníamos que coger coquina para poder seguir allí en Matalacaña. Entonces tenía todos los materiales para hacer choza, echaba la jornada del verano para alquilarla. Sí, la alquilaba, estaba trabajando y ahora cuando terminaba de trabajar, de hacer la choza, pues coía una zahón, una soleta grande y sacaba las coquinas y yo y mi hermana Ana, íbamos de atrás a coger las coquinas y ahora íbamos por la choza con un cubo, ella pergonaba y yo llevaba el cubo con ella y la vendíamos para poder estar allí. Para poder estar allí, claro, porque allí tampoco era barato estar. O sea que el mar os daba un poquito también ese aporte económico. Ahora nos vamos a fijar, mira, de esas fotos están viendo a un niño ahí en el centro. Ese es mi hermano. Exacto. Y las dos niñas que están en el suelo, tú eres una de ellas. Esta soy yo y esta es mi hermana Ana, la que murió. Exacto, esa es tú. Esta soy yo. Están vestidas de negro. De negro. Es una... Yo quiero que ahora se fijen porque ahora vamos a saber por qué están vestidos de negro y la de años que te pasaste vestida de negro también, chica. Sí, años, años. Tremendo, sí. Con velo y todo. Tus padres eran muy trabajadores, chica, pero recuerdas una infancia muy humilde. Sí, sí, totalmente. Tu madre rebuscaba el carbón para poder daros de comer. Y lo traía desde esquivés, más para allá de Narcaza, al hombro, a Tapila. Y rebuscaba bellota. Y rebuscaba bellota. Para poder venderla. Sí. Dices que ha sido una vida triste. Triste, muy triste. Porque has visto a tus padres pelear mucho, trabajar mucho. Sí, sí. Para poder... Buscando carbón y cisco para poder no mantener. Sí, señor. Sí. Dices, aunque en clase de pobre, mis padres... Eso rebañaban. Rebañaban para poder daros algo de comer. Sí. ¿Dónde dormían siete personas? En una cama. En una cama. De Esparto. De Esparto. Allí todos. Todos. Los siete. ¿Era lo que había? Era lo que había. Padres muy pobres, pero muy buenos. Sí. Muy buenos padres. Muy buenos. Sí. ¿Tu padre dices que nunca fue un hombre de beber? No. ¿Nunca odió un mal rato? Nada, nada, nada. Yo no escuchaba a mis padres y nunca discutí. No sé lo que es eso. A tu padre lo único que le gustaba era cantar. Ah, de la Virgen de Rocío. Era lo más grande del mundo. Siempre cantaba de la Virgen de Rocío. Le gustaba siempre. Le encantaba. Chiquetito lo llevaba a Rocío en un cerón. En un burro. Y en un cerón llevaba a nosotros, chiquetitos. A Rocío. Ah, y al Rocío. Hablamos de esa infancia humilde, por tanto, chica, nunca ha ido al colegio. De hecho, con ocho años ya estabas sirviendo en una casa. Con una prima mía que no tenía hijos. ¿Y con ocho años tú qué hacías? Pues me subía en una silla para fregar. Y cogía un fregadero, le lavaba los paños de cocina. En una silla me subía. Y ya está. Y ella, a cambio, no te daba un sueldo. No, me daba de comer. Y me compraba vestiditos. ¿Alguna ropita? Sí. ¿Sola has aprendido a leer, chica? Solita. Solita. Y con los dedos, dando cuenta, he llevado tiendas, bares, vendía casas, vendía pisos. Sí, después, dice, cuidadito que yo nunca aprendí ni a leer ni a escribir, pero que el que intente engañarme sale engañado. Sale engañado es más de uno. Porque ella sola aprendió a juntar las letritas y después a contar y no hay quien la engañe. Bueno, siendo una niña aún, vivisteis una pérdida muy importante. Muy grande. Tu hermano, ¿qué pasó con tu hermano? Pues mira, estaba mi padre en el campo guardando cochino. Entonces, con los ricos de allí del pueblo. Y mandó a tirar bellota al suelo. Y mandó a mi hermano. Tenía en ese momento tu hermano 19 años. 19 años. Entonces, se cayó y se partió la rama y se cayó. Y le dijo el alcalde y compañía, no vayas a decir que el niño se ha caído de la encina, que se ha caído de tus pies. Claro, los médicos no le he hecho cuenta. Por razones normales. Pero ya fue maleando, maleando, que mi padre lo llevó y le dijo, este niño está muy grave, este niño está reventado por dentro. Y mi padre no dijo nada. Hasta que no se murió, estaba enterrado. Dice, ¿y el guajote cómo está? Dice, mi hijo enterrado en el cementerio. ¿Cómo que está enterrado? Dice, mi hijo se cayó y se reventó. Ahora lo dice el guajote. Dice, por mí, ¿o para que no me echara? Para darle de comer a mis hijos. Eso. Con 20 años estaba mi hermano enterrado ya. Madre mía. Sí. Una tragedia. Por tanto, toda la familia se vichó de luto por primera vez. Sí. Incluida tú, claro. Sí. Te pusieron un vestidito negro, zapatillas negras, un velo negro. Y a tu hermano, el galón negro, que ahí, por eso hacía referencia yo. Ahí está. Que este es de las primeras situaciones en las que ya os empezasteis a vestir de negro. Sí, sí. Y en el baño se podía llevar medio luto, ¿no? Cuando ibas a bañaros. Era un vestido de cuadritos negros y blancos. Medio luto. Medio luto. Sí. Pero, además, cuando tienes 11 años, el veraneo se acabó. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, mi padre estaba acabando de trabajar haciendo las chozas. Y nosotros lo íbamos mañana. Y por la noche, pues, llamaron la guardia civil, que lo se pusiera en camino, que mi padre estaba de cuerpo presente, muerto. Entonces, había ido a una bar que le decía la Mariana, el barracón. Y iba por la tarde, se tomaba un vasito de vino y unas coquinitas. Y fue, y le dio una embolida y se quedó en la orilla. Y a las 7 de la mañana, la carnicera, abría el puesto allí en la orilla. Y dice, oye, hermano, está echando algo ahí. Se acercó y era mi padre que ya lo estaba chupando, hermano. Le hizo a la guardia un sombrajito para que no le diera azota que viniera a la curia. A los 5 días vino la curia. Lo llevaron, atravesado en un burro, liado en un cobertón. No me se va a olvidar la vida. Lo llevaron a Rocío en una casa que le dice el Florian, que hoy tiene un pedazote allí en Matalacaña. Y allí lo velaron toda la noche. Al otro día, lo llevaron a Aramonte y lo enterraron allí. Entonces, cuando ha hecho los 10 años, pues yo me la traía pila. Claro. Pero esta noticia, cuando tú tienes 11 años, lo que hizo fue volver a teñir la familia de negro. Toda de negro otra vez. ¿Otra vez? Toda de negro. Dice, ya me imaginan, ya se imaginan por el hermano, pues ya del luto de tu hermano pasasteis al luto de tu padre. Digo. Y también al luto de tu hermana, que murió a los pocos años. De mi hermana, Ana, con 39 años. En tu armario lo que había era ropa negra. En ropa negra. No había nada más. Sí. Con pañuelos negros en la cabeza, ¿eh? Digo. Que era un luto riguroso. Pañuelos amarrados. Bueno, a tu marido, como ya hemos dicho antes, no había ni que preguntarte cuándo lo conociste. Lo conocías desde niño. En frente. Con 11 años ya lo conocía. De chiquetito. Pero dices que él ya estaba enamorado de ti desde niño. Sí. Moreno, alto, delgado. He enamorado de mí y yo de... Con ojos verdes. Sí. Dice, los dos nos queríamos desde niños. Sí. No hay duda. Vuelve loco, Pablo. Pablo. O pa' un lado o pa'l otro. ¿Tú has visto cómo iba el público? Sí, iba bien. ¿Público bien? Uno o no, que iba de... Es que uno llevaba el ritmo cambiado. Bueno, se conocían de toda la vida. Dice que daría su vida por tenerle al lado. Pues sí. Y bueno, entonces no había baile. ¿Qué hacíais? ¿Para entreteneros? Pues lo iba a Martini. Pero si no podía ir nunca a ver final. ¿Qué va? ¿Por qué? Mi madre hubo una barra allí esperando a mí. Abarazos limpios. Pero si la película terminaba más tarde, ¿no daba tiempo? No, me tenía que salir ante tiempo. Madre mía. Porque estaba con la barra en la puerta. Eso sí, dice que su madre lo quería como si fuera un hijo más. Sí, sí, sí. Hombre, desde pequeño. Sí. Bueno, llegó un momento en que a tu novio le toca irse a la mili. Sí. Sí, sí. Pero antes había que afianzar la relación. Sí. Él quería irse a la mili. Cazado. Exacto, cazado. Pero como tú eras muy joven y sabías que tu madre no te iba a dejar. ¿Encontraste una solución? Que le dije a mi madre que estaba preñada. Que me tenía que cazar porque estaba preñada. ¿Y tu madre cómo reaccionó? Mi madre reaccionó, que se arañó la cara y salió a llorar como qué. Del disgusto tan grande. Dices que estaba enmorecía llorando. Enmorecía llorando. Con un sofocón. Ni me hablaba. Ni nada. Y tú también pasaste vergüenza al contárselo. Sí. Yo lo pasé fatal. Sí. Mi madre decía, pues lo normal en aquella época, que era una deshonra, que hay que ver lo que has hecho. Sí. En aquellos tiempos. Y en menos de un mes ya estaban casados. Sí. ¿Tu madre fue a la boda? No. Pero tú sí te casaste de blanco. Yo sí. Aquí te estamos viendo guapísima, por cierto. Para ella fue un día muy bonito porque iba muy enamorada. Sí. De su marido. Sí. La noche de boda la pudiste disfrutar en un hotel de Sevilla. Sí. Y al día siguiente volviste a casa. Sí. Volviste a casa y se descubrió la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque le dije, ¿cómo lavo esta ropa? Y a mi suegra. Y mi madre, claro, ¿cómo lavo esta sábana? Pues al verla a ella dice, ah, pero esto qué es lo que es. Digo, mío. Dice, entonces, ¿tú no has hecho nada? Digo, yo no. Pero yo me quería casar. Claro. Y dice, ya está casada, que era lo que quería, y mi marido también. Y ahora atención, porque una vez casada, el marido se va a la mili y ella al cine. Espérate que nos va más publicidad y me lo explica ahora porque esto me ha dejado muerto. Bueno, ahí está el público de Isla Mayor que nos acompaña este viernes cuando son las 6 menos 9 minutos. Seguimos hablando con chica, que le recuerdo rápidamente, que viene desde Pilas, en Sevilla, y que nos contaba ya su historia. Había conocido a su marido desde que eran niños. Había fingido delante de su madre que estaba embarazada para poder casarse. Pero es que una vez casada, él se fue a la mili y tú al cine. Al cine imperial, a la casa de las pierpes. ¿Por qué? ¿Qué hacías allí? Pues trabajando, sirviendo. Ah, bueno. Sirviendo mientras que venía. Ya está. Sí. Él te escribía. Sí. Pero tú casi no sabías leer. No, me lo tenía que leer mi señora. ¿Y qué te pasaba a ti con las películas de la época? Que empezaba, era Rosita Morales, José Luis López Vázquez, y entonces yo empezaba con unos chichos y unas risotas y me echaba, que venía, de fina para arriba, porque yo me decía, de fina, vete de aquí, lo que tiene formado. Pero si tenían la risa contagiosa, si todo el mundo se empezaba. Se reía conmigo, toda la gente. Pero la pobre, la mayoría de las películas no las terminaba de ver. Sí, me echaba a la calle. Ella, fíjense lo que son las cosas de hacer creer a todo el mundo para poder casarse, que estaba embarazada, pasó a ver que los hijos no llegaban. Hasta los 10 años de caza. Fuiste al médico. Y le digo, o me cura para tener hijos o me mato yo, o me mato o me mato yo. Porque para ti era tu mayor ilusión. Sí. Y para él también. Sí. Ambos queríais ser padres, pero decía que la matriz la tenías muy pequeña y que no iba a ser posible. Tenía trompas, ovarios, todo, hecho como un motor de un coche. Y muy infantil todavía, tu marido estuvo siempre a tu lado. Sí, siempre. Dices que te apoyó, porque tú lo pasaste verdaderamente mal en ese momento. Sí, muy mal. Bueno, y ella ya lo anticipaba un poquito y tras 10 años perdidos, de pronto se hizo el milagro. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. En un día, muy señalado, ¿qué pasó? Pues mira, fui a traer los restos de mi padre de Almonte. Lo traía en una cajita especial. Y llegando antes de pila, entre hinojo y pila, me puse muy mala. Me dio como una cosa. Mi marido corriendo, frenó, paró el coche. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo que estoy muy mala. Estoy muy mala. Ergo entrado. Dice, claro, como llevas los restos de tu padre ahí al lado tuya. Pensaba que era del mal rato que llevabas al hacer el traslado de los restos de tu padre. Pero no era eso. No era eso. Dejé los restos de mi padre así en mi cajita y me llevaba al médico. Y entonces el médico le dijo, está muelo, que está embarazada. Y digo, eso no, pues eso es mentira, yo no puedo tener niños. Dice, no, niña, que está embarazada. Lo que está entrego, que está embarazada. ¿Pegaste un salto que llegó al techo? Que pegue un salto. Bueno, fíjense, 10 años queriendo niños, 10 años sin venir. Y sin solución. ¿Y vinieron todos seguidos? Los tres, en la cuarentena. Más de mía. Ya los miraba y me quedaba embarazada. Pero además te dijo el médico que tienes una cesárea, que no puedes tener un niño rápido. Tres cesáreas. Enseguida, rápidamente. Matrimonio, pues muy trabajador. Un matrimonio también en el que trabajaste muchísimo, muy sacrificado, de mucho esfuerzo. Sí, los dos. ¿Y habéis disfrutado muy poco, chicas? Nada, nada. Fimos un año a Rocío y le dije, oh, qué bonito. Yo me llevo la Virgen a mi casa. Chiquita, tú estás loca. Digo, que quiero la Virgen a mi casa. Me trae la Virgen a mi casa un año sin pecado y me tocaron 10 millones de pesetas. El día de Rocío, chico. Mira, chica, ahora, Raúl, ¿puedes llamar, por favor, para llevarte la Virgen a mi casa? No, no, vosotros a la cola, ¿eh? Y la mayor a la cola. Raúl, llama corriendo, por favor. Mira, me tocó, Eva, un hueve. ¿Ya no? Vale, vale. Me tocó un hueve y a tal domingo no sube que tenía 10 millones de pesetas. Madre mía, qué alegrón te llevaste. Pero de los grandes. Ya te digo. Pero por lo demás, dice que han sido esclavos del trabajo, que han disfrutado muy poquito. Sí, nada, nada. Pero si había trabajo, dice, más amor había. Sí. Sí. Mucho amor del bueno. Ha sido junto a él. Dice, la mujer más feliz del mundo. Del mundo. Yo lo he dicho a mis 10 y me muero, me tiene que enterrar con tus padres. Sí, sí. No, es que me tiene que enterrar. Es que eso ha sido lo que hizo a mis 10. Buen marido y padre maravilloso. Todo iba muy bien hasta que la enfermedad aparece. Sí. En vuestras vidas. ¿Qué le ocurre a tu marido un día? Pues mira, fue el médico, se encontraba malo y entonces no quería que yo supiera nada. Te lo dije a él. Y él no quería que yo supiera nada. Pero claro, ya los médicos me llamó y dice, es que no quiere que... Y ya me lo dijeron. Y ya está, no hubo nada que hacer, lamentablemente él ya falleció muy joven, con 54 años, no estabas preparada para vivir sin tu marido, te costó mucho superarlo. Mucho. Pensaste en auténtica locura, menos mal que tenían los niños, mucho trabajo y no te quedaba otra que seguir adelante. Nada. Pero llega el momento ya de poner fin a la soledad. Y ahora, después de tantos años necesitas a un hombre que sea... ¿Cómo? Un hombre que sea bueno, que no sea embustero, ni te dio. Que no fume y que no beba. Que le guste el rocío, que le guste la playa, que le guste el baile. ¿Y que le guste el baile? Que le guste el baile. Que yo estoy limpiando y estoy bailando. Bueno, porque deja... Alegre, mira, ya lo tenemos al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? Pedro. Pedro, gracias por llamarte. Te dejo ya hablando con chica. Hola. Pedro se llama. Hola, chica. Hola. Buenas tardes, Pedro. Gracias por llamar. Gracias a ti por estar ahí, como te suele decir. Muchas gracias. Bueno, pregúntame. Viudo. Viudo de 29 años. Anda. Ojo. ¿Muchos hijos? Uno. Oh. Muy bien. Ya ha criado, ya ha criado. Sí. Sí, ya está bien. No fuma y no bebe, ¿verdad? Mire, no lo voy a engañar. Algunos cigarritos me fumo, pero muy poco. Y mayormente me los fumo porque estoy aburridísimo en casa siempre. Hay que dejarlo, que hace mucho daño. Lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Mira, Pedro, muy bien. Y además me gusta que seas sincero. Yo no te voy a engañar. Yo me fumo un cigarro de vez en cuando, está bien. Te podía haber engañado ya por teléfono. Sí, señor. Todo esto es... Pedro, yo no sé si hemos dicho la edad. La edad yo tengo 79 años. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Y te gusta la playa? Me encanta. Te encanta. ¿Y el baile? Y el baile. El baile, ya no soy yo bailarín. ¿Para qué le pongo? No te importes, yo te enseño. Bueno, con una buena profesora como chica, igual te anima y te sale bien, ¿eh, Pedro? No, me enseña, ¿por qué no? Claro que sí. Claro, claro que sí. Yo no sé si Pedro ha dicho de dónde llama. Llama de Sevilla. Ah, pues que también es de cerca, claro. Muy bien. Yo digo, esto no lo tenemos... Muy bien. No bebe, aunque sí fuma un poquito. No bebé, nada. Nada, bueno, lo que la mayoría, ¿no? Bueno, no es. Cuando hablamos, Pedro, de beber, hablamos de problemas de adicción con la bebida. No, 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 nada, nada. Vale. De nunca, de nunca, de nunca, de nunca. Bueno, pues Pedro, yo creo que podéis tener una conversación maravillosa cuando nosotros le demos, pues ya, inmediatamente el teléfono a chica y ella se pone en contacto seguro contigo. Te deseamos muchísima suerte, Pedro. Gracias. Gracias. Buena atención, porque nos vamos de fin de semana ya, pero tengo que darle algunas recomendaciones, citas ineludibles aquí en Canal Sur. Atención, porque el sábado a las 5 y 25, corrida mixta, ahí lo tienen, desde Ubrique, con el diestro morante de la Puebla que cerrará temporada tras 100 festejos. Y además estará acompañado por los diestros Pablo Aguado y el rejoneador Andrés Romero. Pero el domingo tampoco deben perderse la siguiente cita. A partir de las 9 y media de la mañana, programa extraordinario desde Andújar, con motivo de la bajada de la Virgen de la Cabeza desde su santuario a la localidad jiendense. Y ese mismo día, el domingo, pero por la tarde ya, podremos disfrutar de una novillada desde Cazalla de la Sierra, en Huelva. Bueno, buenos planes, ¿no?, para el fin de semana. Bueno, el mejor plan, desde luego, ha sido pasar la tarde junto a ustedes. Muchísimas gracias y la mayor por estar con nosotros. A vosotros, muchísima suerte. Gracias por confiar en nosotros. Y a trabajar la lista. Que haya mucha suerte. Y ahora sí, nosotros ya nos vamos de fin de semana y se quedan, como siempre, con Andalucía Directo, que ayer volvió a arrasar con los datos espectaculares. Y hoy está el frente para Santana. Buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, Eva. Pues encantados de tomar siempre el testigo de la tarde. Vamos nosotros después de vosotros. Y eso también es importante, ¿eh? Porque nos dejáis aquí, nos dejáis aquí. Gracias. Bueno, pues comienza. Como siempre, contando la actualidad de la jornada.